... Buenas tardes, empezamos el último panel de la jornada... ...Líderes, que lleva por título Líderes, Historia Militar y Derecho... ...donde vamos a tratar una miscelánea de temas... ...que están al mismo tiempo todos interconectados entre sí... ...y, ehm, 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 ehm... ...we start, ehm, ehm, this last panel... ...with, ehm, the communication of Carlo Lualdi... ...from the University of Warwick... ...in order to be as quick as possible... ...I'm not going to introduce anything but the name... ...and the precedence of our speakers... ...he comes from the University of Warwick... ...and he's going to talk us about... ...the Battle of Bastards, a tactical synthesis... ...from Alexander the Great to Scipi Africanus. Thank you very much, and that's your time. Thank you for the question. And, well, as he has to come back very early this evening... ...his questions, the questions that you have to make him... ...are going to be as soon as he finishes his communication. All the others, one, will be at the end of the panel as usual. Thank you very much. Thank you very much. Before my intervention, I want to express my gratitude... ...to the organizing committee of this interesting Congress... ...that allow me to expose my analysis. In the present study, I will focus my attention... ...on a specific subject, the reference... ...and the representation of classical warfare... ...in the Battle of the Bastards... ...in Game of Thrones TV series. We already know that reference to classical warfare... ...can be observed from the very beginning... ...of Game of Thrones generation... ...as it was started by George R.R. Martin. On the other side, the second quote... ...provides us with some information... ...about George R.R. Martin's writing method. Therefore, Game of Thrones generation... ...can be considered as a result... ...coming from a complex process... ...involving different historical events... ...reinterpreted and modified... ...with the addition of some fantasy elements. The Battle of the Bastards... ...is the first pitched battle... ...fully represented in Game of Thrones TV series. Before this fight, we had observed... ...some other military confrontations... ...which took place in Game of Thrones TV series. ...but the narrative of these fights... ...was not fully described. As you can read... ...the episode director of the Battle of the Bastards... ...Migel Sapochnik... ...said that the Battle of Azenkür and Crecy... ...and the battles of the American Civil War... ...were the original inspiration... ...for the fictional fight. In a second time... ...in order to fetch budgetary constraints... ...the screenwriters... ...David Benioff and Wise... ...chose to get inspiration... ...from the tactical development... ...of the Battle of Cannae. As they stated... ...the tactical development... ...of the Battle of the Bastards... ...was inspired mainly... ...by the encirclement... ...put in place by Hannibal Barca. I must resume quickly... ...the tactical development of Cannae. After a skirmishing... ...the Roman legions advanced. At the same time... ...the Celtic and the Spanish cavalry... ...led by Haselbal... ...dried back the Roman citizen cavalry... ...while on the left wing... ...the Numidian light cavalry... ...started a busy skirmishing... ...against Rome's allied cavalry. The Roman legionary... ...started to force the Cartesian center... ...composed mainly by Celts... ...and Iberians back. Romans of advance... ...when the Libyan... ...placed on the two wings... ...started to fight against them. The Roman legions... ...started to lose their formation... ...and at the same time... ...Haselbal's cavalry... ...approached Rome's allied cavalry... ...which started to flee. After that... ...Haselbal's cavalry... ...retorned to complete... ...the enciclament of the Romans... ...while the Numidian cavalry... ...pursed the Roman fugitives. The Roman army... ...now is fully encircled. The Cartaginian forces... ...attacked the Roman army... ...from four different directions. ...and the defeat is completed. Canne is an Hellenistic battle... ...where is put in place... ...a tactic encirclement... ...through an orderly withdrawal... ...of troops. The development... ...of the battle... ...allow us to observe... ...and also the great coordination... ...of the different forces... ...under the command of Hannibal. ...and after... ...after Canne... ...we know the shout... ...that was in Rome... ...Hannibal ad portas... ...that sounds very similar... ...to Hannibal is coming... ...so this kind of... ...dark hero. Now... Well, I've tried to... ...make a synthesis... ...about the Winterfell succession... ...and we have... ...a very complex situation. Basically... ...we have a civil war... ...in the North... ...and there are two authorities... ...that are not... ...from the central authority... ...that is... ...the kingdom... ...the king... ...because... ...Ramsay Bolton... ...is now... ...the warden... ...of the North... ...but he's not legitimized... ...by a king... ...or a queen. He's simply... ...a military leader. At the... ...in the same time... ...we have John Snow... ...that is... ...that was... ...a black... ...a night watcher... ...but he betrayed his... ...because he was killed... ...by his own comrades... ...that is supported... ...by the wildlings... ...and by some other troops... ...and by some other northern men. We have... ...here... ...a very quick view... ...about the amount... ...of the troops... ...so... ...the armies... ...and we... ...I have also... ...to highlight... ...that... ...the reinforcements... ...of John Snow... ...are hide... ...near Winterfell... ...but just know... ...did not know... So... ...before the battle... ...during the discussion... ...before the battle... ...we are informed... ...precisely about... ...John Snow tactics... ...it is based... ...on a tactical... ...enciclament... ...of Bolton's... ...military forces... ...avoiding the flank... ...attacks by Bolton's... ...cavery. The reference... ...to a flanking... ...manoeuvre... ...can be related... ...to the late... ...classical... ...military tactics... ...employed by... ...Philippe II... ...and Alexander the Great... ...which used... ...the Macedonian phalanx... ...to engage... ...infantry of the enemy... ...and the cavalry... ...to attack... ...its flanks... ...Sir Davos... ...John Snow... ...concelor... ...suggested... ...to induce... ...Ramsay Bolton... ...to attack... ...the center of the Rai... ...and then... ...to encircle him... ...by three sides... ...this can be considered... ...the first reference... ...to the Battle of Cannae... ...because... ...the words of Davos... ...seem to describe... ...the first two stages... ...of the battle... ...between Hannibal... ...and the Roman... ...Republican army... ...now we can observe... ...the two Arrays... ...they are very similar... ...Archers are deployed... ...in the first line... ...Cavary in the second line... ...and Infantry... ...in the rear guard... ...these Arrays... ...come from the English deployments... ...during the Hundred Years' War... ...as Cressy and Asencourt... ...the development... ...of the fight... ...can be easily summarized... ...and it is fully represented... ...in the Game of Thrones... ...tapestry... ...that was exposed... ...at the Ulster Museum... ...in Belfast... ...in the first stage... ...of the battle... ...John Snow is provoked... ...and he furiously... ...forces the horse... ...to reach the enemy... ...the individual charge... ...of John Snow... ...can remind us... ...to some model... ...of heroic leadership... ...and in particular... ...to the mask of command... ...of Alexander the Great... ...if we look at the representation... ...of Snow's advance... ...we can also notice... ...an iconographical... ...resemblance... ...to Alexander's depiction... ...on the famous mosaic... ...coming from the House of the Faun... ...at Pompeii... ...Snow's horse... ...is killed... ...by the arrows... ...of Bolton's archers... ...and Snow is unhorsed... ...Lord Bolton... ...orders a charge... ...of his cavalry... ...the arrival... ...of John's cavalry... ...starts a close fight... ...between the two contingents... ...Lord Bolton... ...Lord Bolton... ...orders to his archer... ...to shoot... ...some waves of arrows... ...while Sir Davos... ...arrests his archers... ...fearing to kill... ...Snow's men... ...after short time... ...Sir Davos... ...leads the archer... ...to reach the forces... ...involved in the fight... ...seeing this... ...Lord Bolton... ...orders the advance... ...of all his infantry forces... ...Bolton's infantry... ...put in place... ...a double envelopment... ...manoeuvre... ...a big pile of corpses... ...does not allow... ...to advance... ...of stark forces... ...and Bolton's spearmen... ...started... ...to advance... ...against them... ...the big pile of... ...corpses... ...comes... ...from the influence... ...of the literary accounts... ...of the battle... ...of the American Civil War... ...in addition to this... ...if we look carefully... ...at Bolton's R.I... ...we can see that... ...two massive blocks... ...of pikermen... ...are deployed... ...on both the wings... ...of the army... ...this can be related... ...to Hannibal's R.I... ...at Cannes... ...because... ...we know... ...that Hannibal's... ...African troops... ...were probably... ...evily equipped... ...with thrusting spears... ...and applied shells... ...and they... ...were deployed... ...on the flanks... ...of the R.I.A. ...if we put... ...in comparison... ...the enciclament... ...of Bolton's spearmen... ...and a graphical... ...scheme... ...of the last stage... ...stage of the battle... ...of Cannae... ...we can easily... ...see the basic difference... ...between the two... ...representation... ...Hannibal at Cannes... ...order... ...an orderly... ...withdrawal of troops... ...while Lord Bolton... ...on the contrary... ...orders... ...an advance... ...of his infantry troops... ...the wings... ...the wings... ...of Bolton's army... ...proceed more quickly... ...on the other side... ...the infantry deployed... ...at the center... ...has to climb... ...the pile of corpses... ...and reaches... ...the enemy later... ...this first... ...this first hint... ...can allow us... ...to observe... ...an obvious... ...difference... ...between the... ...tractive development... ...of the battle... ...of the bastards... ...and the battle of Cannae... ...Hannibal... ...always needed... ...some cavalry forces... ...forces... ...to complete... ...his enciclament... ...but the enciclament... ...of the battle... ...of the bastard... ...is put in place... ...only by infantry units... ...as a matter of fact... ...the use of horses... ...and horsemen... ...was evaluated... ...as too expensive... ...by the screenwriters... ...and the episode director... ...of the game... ...of the trance tv series... ...this one... ...this was... ...the main cause... ...that brought... ...the two screenwriters... ...to identify... ...a battle... ...where the infantry... ...had a... ...principle tactical role... ...therefore... ...we can consider... ...the tactic represented... ...during the battle... ...of the bastard... ...as not only related... ...to Hannibal's... ...at Canne... ...if we consider... ...the tactic development... ...of the pincer movement... ...we can... ...we find a precise... ...confrontation... ...with the manoeuvres... ...of Publio Cornelius... ...Scipio... ...during the battle... ...of Philippa... ...in Spain... ...and the battle... ...of the great fields... ...in Africa... ...during the second... ...Punic war... ...Polibius... ...describe in detail... ...these two battles... ...at Ilipa... ...Scipio... ...ordered... ...to the Romans... ...on the wings... ...to proceed... ...quickly... ...against the Iberians... ...on the flanks... ...of the enemies... ...at the same time... ...the Iberian allies... ...of Scipio... ...deployed in the center... ...were marching... ...slow... ...against the center... ...of the enemies... ...arai... ...the result... ...was that the forces... ...on the flanks... ...started the fight... ...before... ...the units... ...in the center... ...this is very similar... ...to the initial stage... ...of the encirclement... ...of the Battle of the Bastard... ...at the Great Plains... ...Scipio surrounded... ...the Celtibers... ...deployed in the center... ...of the Carthaginian... ...arai... ...Scipio engaged... ...frontally... ...the Celtibers... ...with the Astati... ...and ordered... ...to the Principes... ...and to the Triari... ...to surround... ...the Celtibers... ...in this case... ...we can observe... ...an advance... ...of two types... ...of infantry... ...which surround... ...the opposite infantry... ...it is useful... ...to remember... ...that the Romans... ...Triari... ...were still... ...probably armed... ...with trusting spear... ...and oblong shields... ...and a sword... ...therefore... ...we can consider... ...that central stage... ...of the Battle of the Bastard... ...can be more precisely... ...linked... ...to this historical battle... ...back... ...to Westeros... ...Sir Davos... ...ordres... ...to the soldiers... ...to break the enciclement... ...and he tries... ...to lead... ...these attempts... ...Tormund... ...leads his wildlings... ...in a desperate... ...contrattake... ...against... ...Bolton's peers... ...Tormund's... ...attack... ...is very similar... ...to the description... ...of a similar offensive... ...happened... ...during the Battle of Cannae... ...as it is told... ...by Polybius... ...still the Romans... ...fought... ...to not... ...longer in line... ...yet singly... ...or in maniples... ...which faced about... ...to meet those... ...who charged them... ...on the flanks... ...Tormund's attack... ...after some... ...initial successes... ...failed... ...Bolton's infantry... ...is divided... ...in two... ...categories of soldiers... ...some soldiers... ...bring tall... ...rectangular shells... ...and some soldiers... ...placed behind the shells... ...are armed... ...with a pike... ...and swords... ...this equipment... ...allows... ...Bolton's infantrymen... ...to fight... ...both... ...in close formation... ...and... ...in... ...in a close combat... ...the military forces... ...of Snow... ...of Snow... ...attacked... ...Bolton's infantry... ...without concentrate... ...their attempts... ...in a single point... ...so... ...Bolton forces... ...can manage easily... ...this attack... ...and start to advance... ...the panic... ...of a large number... ...of infantrymen... ...which are compressed... ...in an encirclement... ...can be easily linked... ...to the last stage... ...of Canne... ...in this case... ...we can quote... ...the narration of Livy... ...about the death... ...of the consul... ...Lucius Emilius Paulus... ...while they were speaking... ...there come up... ...with them first... ...a crew of fleeing... ...of fleeing Romans... ...and then... ...the enemy... ...who overwhelmed... ...the consul... ...without knowing... ...who he was... ...beneth a rain of missiles... ...in the Battle of the Bastards... ...John Snow is overwhelmed... ...by his own troops... ...and he is almost... ...trampled to death... ...luckily... ...John Snow finds the way... ...to emerge from the crowd... ...the infantry... ...at the order of Lord Amber... ...climps the pile of corpses... ...and engage Snow's... ...fleeing forces... ...completing the enciclament... ...it is possible... ...to notice... ...that the tactical deployment... ...of Lord Amber forces... ...can remind us... ...the role of the Gauls... ...at Canne... ...they were deployed... ...in the center... ...of Hannibal's Array... ...and they have suffered... ...major losses... ...during the battle... ...during the last stage... ...of the battle... ...John Snow and Sir Davos... ...cannot fight... ...and order anything... ...while Tormund is succumbing... ...in a close combat... ...against Lord Amber... ...suddenly... ...the sound of a horn... ...distract the fighters... ...the heavy-armed... ...Knights of the Vale... ...arrive on the battlefield... ...and they charge... ...the rear guard... ...of Balthus infantry... ...it is to underline... ...it is to underline... ...that the formation... ...of the Knights of the Vale... ...is a wedge cavalry formation... ...this formation... ...is described... ...as used by Philip II... ...and Alexander the Great... ...the graphical schemes... ...of this formation... ...are included... ...in the ancient... ...tactical manuscript... ...as in Aryan... ...Tecne Tactiche... ...the arrival... ...of the Knight of the Vale... ...on the battlefield... ...can be also a reference... ...coming to the development... ...of the last battle... ...of the second Punip war... ...the battle of Zama... ...how it is known... ...during the last stage... ...of the fight of Zama... ...the Roman and the... ...Numinian cavallaries... ...returned to the battlefield... ...and attacked the rear... ...of the Cartaginian forces... ...fighting the Roman legionaries... ...and caused the defeat... ...of Hannibal forces... ...back to the battle... ...of the Bastards... ...the results... ...of the battle... ...change immediately... ...and Bolton's array... ...collapses... ...Lord Bolton... ...retires himself... ...at Winterfell... ...and John Snow... ...leads a small contingent... ...to capture him... ...thanks to the sacrifice... ...to the sacrifice... ...of the giant Wun Wun... ...the gate of Winterfell... ...is knocked down... ...and John Snow... ...captures... ...Ramsey Bolton... ...the battle of the... ...the Battle of the Bastards... ...ends with... ...a bloody victory... ...of the army... ...led by John Snow... ...now I will analyze... ...the evocative power... ...of Bolton's... ...shelled wall... ...the military formations... ...infantry... ...can be associated... ...to a palanx formation... ...which... ...surely... ...not an opel... ...an opelit palanx... ...we cannot see... ...big round shields... ...like the opelit shield... ...known as Aspis... ...Bolton's infantry... ...carries... ...a long thrusting spear... ...that must be held... ...with two hands... ...like the Macedonian Sarissa... ...Bolton's infantry... ...is also equipped... ...with a conical helmet... ...that seems... ...very similar... ...to the Peleus helmet... ...used by the phalangites... ...during the Lenistic times... ...as the representations... ...and the material evidence... ...show... ...if we consider... ...the Lenistic phalanx... ...we can notice... ...that Bolton's infantry array... ...is composed... ...of some massive... ...pike blocks of men... ...during the waves... ...of arrows... ...we can observe... ...that these spear blocks... ...are deployed... ...with a dip... ...of approximately... ...16 men... ...but if we consider... ...the iconography... ...relevant... ...to... ...to the soldiers... ...of the Macedonian... ...and the Lenistic... ...phalanx... ...coming... ...coming from... ...different contexts... ...we cannot allow... ...this association... ...we must consider... ...a last type of phalanx... ...the Roman phalanx... ...composed by Triari... ...the veterans... ...of the Roman Republican Army... ...usually deployed... ...in the third line... ...of the Roman array... ...if we... ...observe... ...the iconography... ...of Roman's... ...Republican shields... ...we can notice... ...that they look... ...very similar... ...to Bolton shields... ...in particular... ...we can see... ...the shape... ...and the central... ...reinforcement rim... ...of the two... ...defensive objects... ...during my analysis... ...I found... ...the detail... ...of a Punic funerary stele... ...coming from... ...the Punic sanctuary... ...of El Ofra... ...in Africa... ...the figurative decoration... ...of the stele... ...includes... ...some weapons... ...an oblong... ...shell... ...with metal... ...reinforcement... ...a conical helmet... ...two spears... ...and a sword... ...the equipment... ...seems to be... ...very similar... ...to the equipment... ...of Bolton's... ...infantment... ...but unfortunately... ...we have no confirmation... ...that this iconography... ...was known... ...by the screenwriters... ...or by the director... ...of the Battle... ...of the Bastards... ...in conclusion... ...we can consider... ...that the reference... ...coming from... ...the classical warfare... ...represented in the Battle... ...of the Bastards... ...of Game of Thrones... ...debu series... ...are represented... ...during all the stages... ...of the battle... ...the analysis... ...underlines... ...that it is possible... ...to identify... ...tactics... ...mainly coming... ...from the tactile... ...development... ...from the late... ...classical times... ...to the second... ...Punic Wars... ...in my opinion... ...the Battle of the Bastards... ...provides us... ...with a very useful... ...tactical synthesis... ...starting... ...from the flanking... ...manoeuvre... ...to its latest... ...evolution... ...with a double... ...envelopment... ...encirclement... ...in Game of Thrones... ...Battle of the Bastards... ...is summarized... ...a military process... ...of about... ...157 years... ...quoting tactics... ...from the time... ...of Philip II... ...to Scipio Africanus... ...and adding... ...other historical... ...references... ...related... ...to the medieval battles... ...and to the battles... ...of the American Civil War... ...this narrative trend... ...is confirmed... ...by the tactics... ...shown during the battles... ...of the... ...seventh season... ...of Game of Thrones... ...which include... ...references... ...from... ...the American duels... ...to the expedition... ...of the Spanish fleet... ...known as the Invincible Armada... ...in my opinion... ...it is useful... ...to analyze... ...this reception... ...and interpretation... ...of classical warfare... ...in order to contribute... ...to the academic discussion... ...about the cultural substrate... ...that is the base... ...for the narratives... ...of our entertainment system... ...thank you for your attention... ...thank you very much... ...professor Lualdi... ...if you have any questions... ...now is the moment... ...well... ...I've got one... ...if possible... ...when you are... ...you are showing us... ...the tactic... ...with the Ambers... ...and... ...during the... ...the Battle of the Bastards... ...and... ...I read in... ...Los Citerrenos... ...one post... ...a couple of months ago... ...about the using of... ...Bolton... ...strategie... ...as a political strategy... ...to... ...weak... ...all the other... ...lords... ...of the North... ...he has to... ...increase his power... ...with men... ...with... ...and I think it's... ...once again the same... ...you know... ...the Ambers have... ...the... ...the worst... ...position... ...in the Battle... ...exactly... ...and they are going to... ...to have the... ...the... ...more... ...great... ...loses... ...because... ...there's a... ...political... ...intention... ...behind that... ...probably... ...yes... ...it is... ...yes... ...in this case I think that... ...tactics... ...and politics... ...are really... ...connected... ...and in this case... ...we can see that... ...Ramsi Bolton is... ...probably... ...a very excellent tactic... ...but a very excellent... ...politician... ...because... ...he... ...sacrificed... ...the... ...cavalry of the... ...carstark... ...and then he put... ...the Amber in the middle... ...in the worst... ...position... ...and... ...virtually... ...his forces... ...are... ...soffered... ...very... ...very... ...fue... ...losses... ...so... ...at the end... ...if... ...he... ...worn... ...the Battle of the Bastards... ...he... ...can... ...he could rule... ...completely... ...the North... ...without... ...any kind of... ...opposition... ...is the same with Hannibal... ...with the gold... ...sandiverian... ...sackley... ...in the middle... ...exactly... ...exactly... ...the... ...for... ...for the people... ...he... ...he... ...and... ...you can... ...get the impression... ...that... ...the... ...vot... ...trups... ...would actually... ...shoot it... ...just... ...until... ...everyone... ...who... ...is fighting... ...there... ...that... ...situation... ...happened... ...in real... ...history... ...do you... ...do you... ...the testimony... ...of someone... ...who is shooting arrows... ...where... ...people of the same side... ...is fighting a battle? Well... ...I think... ...that... ...these are... ...yes... ...well... ...probably yes... ...I cannot quote... ...precisely... ...literary sources... ...for this... ...but... ...if we consider... ...for example... ...the war of... ...100 years... ...we have to consider... ...that... ...the long bow... ...of the... ...british people... ...sometimes... ...during... ...a close combat... ...can kill both... ...the... ...their own... ...it's like... ...frey... ...it's called... ...fire friend... ...so... ...to kill... ...your own men... ...it's considered as... ...well... ...a loss... ...that... ...can happen... ...sometimes... ...in this case... ...I think... ...that... ...the fact... ...that the cavalry... ...was led by... ...Lord Carstark... ...was one... ...of the... ...reason... ...that bring... ...Ramsay Bolton... ...to order... ...this kind of... ...of this... ...practice... ...I think... ...so... ...and... ...this is quite a topos... ...in Game of Thrones... ...because we have seen... ...in the last season... ...that they shoot... ...with the catapults... ...at Winterfell... ...and then... ...they say... ...stop... ...we will hit... ...our men... ...despite... ...they know... ...that they had... ...they are facing... ...an incredible number... ...of undead... ...for me... ...is quite stupid... ...but... ...it's my personal opinion... ...like... ...so... ...in this case... ...it is like... ...a quote... ...from the... ...inside... ...of the series... ...and they are... ...this is quite a practice... ...in the... ...in the... ...in the... ...in the Old Game of Thrones... ...divou series... ...well... ...just to add something... ...it's not exactly the same... ...but it... ...it looks... ...a little bit like that... ...during the Albigensis Crusade... ...in the... ...in the... ...13th century... ...um... ...in one... ...seach of... ...one of those cities... ...of the Languedoc... ...there was a problem... ...because... ...some few of the people... ...who were inside... ...the city... ...were not catarrows... ...when... ...in fact they wanted... ...to... ...to come... ...once again... ...to the Catholic band... ...and... ...you know... ...the people... ...who were going to... ...to attack the... ...the city... ...the town... ...asked the bishop... ...that was the... ...the chief of the crusade... ...what can we do... ...with those fellows... ...that we know that... ...are Catholics... ...and... ...how can we... ...distinguish them... ...and the answer was... ...kill them all... ...God will distinguish... ...at the gates of the paradise... ...so I think that... ...is something like that. I want to ask you... ...about... ...a picture that... ...you have shown... ...yes... ...is about the... ...deployment... ...of the cavalry... ...in second line... ...of battle... ...ok... ...I want to... ...do about the aim... ...of that... ...what? ...about the aim... ...of that... ...well... ...unfortunately... ...this is another topos... ...coming in Game of Thrones... ...so cavalry is always... ...deposed in the... ...is deployed in the first line... ...while we know... ...for sure... ...that the best place... ...to put the cavalry... ...is on both the flanks... ...uh... ...I have not an answer... ...because I don't know... ...exactly... ...uh... ...the... ...the plans... ...of... ...we are not informed... ...about the plans... ...of Ramsey Bolton... ...but if we consider... ...that is... ...probably... ...a... ...medieval battle... ...we can consider... ...it... ...a quote... ...from Asencourt... ...or Crecy... ...so they intended... ...to charge... ...the enemy... ...like an hammer... ...to... ...to break... ...the first line... ...and then... ...to pursue them... ...and... ...causing... ...a big chaos... ...and... ...if we consider... ...the role... ...of the pikemen... ...we can consider... ...that... ...it was... ...quite interesting... ...to see... ...these... ...these... ...tactics... ...because... ...they can charge... ...then they can move... ...on the flanks... ...and then the infantry... ...can break... ...again... ...with a very powerful... ...intervention... ...in the middle... ...so... ...I think... ...that... ...they deployed... ...the battle... ...the cavalry... ...in front... ...following... ...the tactics... ...to provoke... ...John Snow... ...so they say... ...we will provoke him... ...he will... ...charge against us... ...with... ...his cavalry... ...then we... ...we have to face him... ...with our... ...cavalry... ...and then it start... ...like... ...asencourt... ...so... ...basically... ...so... ...in my opinion... ...one more question... ...I think... ...that... ...the reason... ...for using... ...that we... ...have already... ...in the battle... ...in the battle... ...of... ...we that they... ...didn't see... ...the sites... ...because... ...we are... ...more... ...less... ...one hundred... ...thousand... ...and... 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 ...so... ...they couldn't see... ...the sites... ...could it be... ...a good reason... ...for... ...using the way... ...in my opinion... ...the kind of... ...a different kind of battle... ...in my opinion... ...the battle of Winterfell... ...can not be analyzed... ...from a tactical point of view... ...because... ...the enemy... ...is a fantasy enemy... ...is not a real enemy... ...and... ...the battle... ...in the game of thrones... ...that have... ...a tactic... ...that is... ...quite logic... ...put in... ...they are put in place... ...between... ...two... ...men... ...with... ...a little... ...fantasy elements... ...but... ...there is not... ...the leader... ...of the army... ...is not... ...a fantasy... ...a creator... ...is a man... ...or a woman... ...like Daenerys... ...and in the battle... ...of the rich... ...or... ...during the battle... ...of the Neuro Sea... ...so in both... ...these battles... ...there are a lot of... ...references... ...to... ...historical battle... ...but because... ...they are fought... ...by men... ...the fight of Winterfell... ...is a fight... ...fantasy fight... ...so... ...they can skip... ...the true... ...for the spectacle... ...in my opinion... ...so... ...thank you very much... ...Professor Lualdi... ...for your communication... ...and your... ...fascinating answers... ...and now we have... ...bien, para el... ...siguiente... ...la siguiente comunicación... ...eh... ...ah... ...a ver si la localizo... ...ah... ...ya, está, vale... ...eh... ...del profesor Matt Hardy... ...de la Deakin University... ...de Australia... ...eh... ...no ha podido estar aquí... ...con nosotros... ...pero nos ha enviado... ...el vídeo... ...de su comunicación... ...que tiene un título... ...tan... ...sugerente... ...como inteligente... ...Fan with the hands... ...pues... ...empezamos sin más dilación... ...ah... 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 ...tude... ...el Situ... ...e esta... ...yo... Now, even when we are dealing with a fantasy world, authors and creators tend to use very much the same stereotypes again and again when they depict an Eastern culture within their work. And one aspect of that that I'm going to present to you today is the use of military orientalism in Game of Thrones. First, as a kind of background, I'll look at how our orientalist tendencies came about in fantasy literature. Because although Europeans held imagined preconceptions about the Orient for centuries, it is with the popularisation of literary foundations like the Tales from the Thousand and One Nights that we really began to settle down into a set of very standard formula when we dealt with Eastern cultures. Translations of the Thousand and One Nights began to appear in France at the start of the 18th century, but really were popularised throughout the 19th century with the growth of the mass publishing industry and the growth of literacy amongst the public, and particularly in the 19th century, the English translation of the Thousand and One Nights by Sir Richard Burton really popularised the suite of stereotypes that would become known as the Arabian fantasy. And from that foundation, you have this kind of shopping list of stereotypes that a lot of subsequent authors and artists and screenwriters have always dipped into. And you will see on my list there some of those things you will definitely recognise. Of course, we get things like genies and flying carpets and lamps being rubbed and so on. Those are the mystical and magical and supernatural elements. But underneath all of that, you also get these stereotypes of the Eastern and the Middle East being full of thieves and beggars and harem girls and eunuchs, slaves, sort of unbridled sexuality and carnality, a mystic nature of the East, but also things like treachery, betrayal, the tricky Easterner who's always out there to rob and deceive the good-natured Westerner. And I guess what we're looking at today in this talk is there's also a fascination that the West has had with the East in a military context as well. The expansion of the Mongols and European encounters with their seemingly unstoppable and fast-paced form of warfare sent a great shock throughout medieval Europe when they were encountered. And this was again reinforced by Europe's contact with the Ottoman Empire throughout the early modern period, particularly in the Balkan regions of Europe. And in the 19th and early 20th centuries, Western military historians very much romanticised the Mongols in particular as the superlative military force. You know, they saw them as so simple and so flexible compared to the immobile, logistically heavy European armies. And it wasn't only the warriors that they idolised as well. There were texts, Eastern texts, that they picked up on as well. I guess the most famous one is Sun Tzu's Art of War. And these texts were studied in great detail as if their very Oriental nature could unlock something magical for these Western readers. And texts like The Art of War are still on the reading list of military academies all over the world and are applied not just to warfare, but to business, to legal argument and many other forms of human endeavour. In my opinion, all of the things on this slide are like a compulsory list for fantasy authors when they depict Eastern cultures in their novels. Because the Eastern cultures are often not the main interest for the central story, they certainly aren't in Game of Thrones, authors tend to use a lot of these shortcuts when they're portraying Eastern cultures really as backgrounds for Western characters to be painted upon. And they do this firstly because it's easy, but also because these Eastern backgrounds, because of these stereotypes, are very easily recognisable to a Western audience. They don't need to be explained because we all just accept them as the truth. So let's look at two of the most obvious examples of military Orientalism in Game of Thrones, the Dothraki and the Unsullied. The Dothraki are your stereotypical Mongol warriors. Martin himself says that they were based on Mongols and Huns. But also various American Indian tribes as well. He does say that any resemblance to Arabs or Turks is coincidental. But yeah, I don't quite buy that myself. In terms of the story, the Dothraki culture is really presented as a simplistic barbarian warrior code type of culture. The Dothraki are nomads, they are raiders, they are burners, they are looters, they are rapists. Their barbaric ferocity is often turned on each other just as much as it is on their enemies. In Dothraki, a warrior culture, the strong survive by killing and the weak are left to die. There is some aspect of matriarchal tradition presented in the story about the Dothraki, but I would argue that that matriarchal tradition really only exists as a kind of threat to Daenerys, where she might end up in that kind of prison for old queens, old Khaleesi's. It's not really that important except as an obstacle for Daenerys. And Daenerys, of course, herself is not interested in most of the Dothraki social customs. As Khaleesi, she seeks to actually impose her own gentler social views on Dothraki culture. They are for her just a military resource. I think the ultimate irrelevance of the Dothraki culture is that once Daenerys unites their tribes, and moves on to Westeros, we never see their women and children again. And in the battle with the Night King, the Dothraki fulfill another very standard plot device for Eastern warriors in fantasy literature as strength testers. Because in order to show how powerful your enemy is, you need him to kill a lot of people and be seen doing it. So enter the Dothraki cannon fodder and they are very quickly snuffed out in that battle with the Night King like their burning weapons. There, the point of them in the story is fulfilled by that point. Now, the Unsullied, on the other hand, form the counterpoint to the passionate Dothraki savages. The Unsullied represent another Eastern military stereotype, and that is the emotionless robot. With their covered faces and unbreakable discipline, they are the inhuman, amoral other. They are also castrated slaves, and so take more clichés from that shopping list that I showed you before. The Unsullied are the product of a cruel culture that inflicts such humanity simply for the name of profit. In the Unsullied, we not only get glimpses of the Ottoman Janissaries, who themselves were raised as orphans in a barracks to be loyal only to the Sultan, but in the Unsullied, we also see the Western fear of the Imperial Japanese forces from the 1930s and 1940s as well. Gladiatorial fighting is an interesting element of military Orientalism in Game of Thrones. We most closely associate gladiators in our own world with the Romans, of course, and it's no coincidence that the fighting pit scenes are shot in Roman amphitheatres. But in Game of Thrones, the gladiatorial side serves more as a showcase or an exhibit of the cruelty of these Eastern cultures in regards to slavery and death. Although in the TV series we only see those traditional type of gladiator fights, we know from the books that not all of them are so straightforward and there are plenty of excessive cruelties. For example, children tied up and fed to bears is mentioned at one point. This historical inaccuracy is not that important. It's more about showing the barbarity of the East, in comparison to the more Western values of Daenerys. The use of mercenary sellsword companies in Essos is also of note. Although such companies tended to be a European phenomenon in history, in Game of Thrones the purpose is again to highlight the cultural discrepancy between Essos and the West. Sellswords and slave soldiers are a product of this culture that is too cowardly to fight for itself but also so treacherous. The sellswords never seem to end up fighting but switch sides for higher sums and betray their contractors at will. Again, there is that Eastern trickiness and treachery being exhibited through the sellsword companies. The Golden Company is famous precisely because it is not like that but then again it is led by Westerners not Easterners. Of course, the use of violent force in the pursuit of faith is another Eastern cliche that is present in Game of Thrones. Arya's training in the House of Black and White is straight out of many standard martial arts films. The idea that a person can go into an Oriental temple and emerge as the most skilled warrior in the world is an often repeated path in fantasy literature. Obtaining mystical ninja capabilities under the scholarship of religious monks doesn't have to be explained to a Western audience. They just get it. And I guess there is also a link here between the East and the original Hashashin assassins of the medieval period in our own world. Likewise, the fanaticism of the Lord of Light's followers and invasive faith from the East does not require much elaboration for a Western audience. A religion coming over here to convert us and any that stand in their way may be put to the sword or the flames is easily understood. Lastly, the link between treachery and politics and insurgency and violence is epitomised in the Sons of the Harpy. Here we also see again that Western fear of covered faces from the East used to instil threat and danger. These guys really cement that link between the East and terrorism because the Sons of the Harpy are terrorists. They're seeking to terrorise a population for a political goal. Again, not a hard leap for Western audiences to make in imagining an Eastern culture even in a fantasy world. Furthermore, of course, the Sons of the Harpy are rebelling against the Western liberal freedoms that Daenerys has put in place. The ungrateful and politically backward Easterner is another stereotype here. That's a brief run through, I guess, one small aspect of my work. I'm sorry that I can't be there to discuss all of this with you or see the beautiful city of Seville but please, if you have any thoughts or ideas, you're more than welcome to get in touch with me on the email here and the organizers also have my contact details. I thank you very much for listening and for giving me the opportunity to present albeit quite remotely today. thank you very much for coming to the name of the professor Víctor Sánchez Domínguez of the University of Osuna compañero colega amigo with whom I have the luck of to share many projects académicos y, sin más, nos va a hablar sobre Poniente versus Oriente, un puente lúdico para la enseñanza de historia. Bueno, pues lo primero, darle las gracias a la organización por darme la oportunidad de venir aquí, además, esta tarde, en un marco que no voy a hablar de historia militar, lo lamento, pero que me permite, al estar a esta hora, después de haber escuchado tan buenas comunicaciones, poder agilizar un poco esta presentación, espero no pasarme, y aprovechar muchas de las ideas que ustedes habéis ido diciendo a lo largo de estos dos días. Bueno, lo primero, bueno, ya no tengo que hablar del éxito que tiene la serie de novelas Juego de Tronos, Game of Thrones, que llegó en los años 90 aquí, a finales de los 90, aquí a España, que es traducida, que tuvo un éxito dentro de las novelas de fantasía enorme, que de ese éxito surgieron juegos como el juego de cartas de Game of Thrones, como el juego de De Bir, de Juego de Tronos, escenario de campaña, o como el juego de estrategia, que también nuestras compañeras de traducción han presentado antes. Pero es que ese éxito, en cuanto cogió HBO la serie y la creó, se multiplicó, se multiplicó y salieron muchísimas más cosas. Nuevos juegos, como por ejemplo el de Edge, de Juego de Tronos para Juego de Rol, juegos de ordenador, juegos de cartas a nuestra manera, como La Mano del Rey, que todavía no lo he probado, salieron cómics, ya hemos hablado, esta mañana se ha hablado del cómic de El Caballero Errante, los cómics de las novelas, hemos hablado del mundo de Yolo y Fuego, con lo cual vemos que el mundo de Juego de Tronos es un mundo muy amplio, es un mundo que, como demuestra este Congreso, se ha ido expandiendo por la sociedad y ya no es un mundo de fantasía ficción reducido para un público reducido. Es más, cuando yo me planteé venir aquí y plantear una dinámica de gamificación a partir de Juego de Tronos, me planteé el gran problema de, es que Juego de Tronos, ¿qué calificación tiene en cuanto al público? ¿Para qué da? Pero es que da igual, porque los jóvenes menores de 18 años ven la serie con sus padres, ven la serie en sus casas y, si no, nos encontramos que es que es una realidad, como hemos hablado también esta tarde, transmédica. Es una realidad que trasciende. Ahora me estoy dedicando un poco a la didáctica, estoy trabajando también con cuestiones de comunicación y me llamó mucho la atención la definición que en los años 90 daba Jenkins sobre realidad transmedia. Una historia transmédica se desarrolla a través de múltiples plataformas mediáticas y cada nuevo texto hace una contribución específica y valiosa a la totalidad. A mí lo que me llama la atención es que esa visión transmédica no se queda solamente en el autor, las productoras, quien compra los derechos, sino que va también al fenómeno fan. Jenkins, sus principales obras, abordan el tema del fenómeno fan y las creaciones de los fans. Y claro, hoy en día hay gente, yo tengo muchos alumnos que no han visto Juego de Tronos, que no han leído Juego de Tronos, pero saben perfectamente elementos, cuáles son los elementos de Juego de Tronos. Y pueden entender chistes como King in the North, aunque sea este King, y no el King al que estamos acostumbrados. Sabemos perfectamente qué significa Winter is Coming y podemos extrapolarlo, como tenemos en las camisetas, a Christmas is Coming, a Jack Skeleton. Lo podemos vincular con otras realidades transmedia, como Harry Potter, que es otra de las realidades transmedia que más éxito está teniendo en estos momentos. Y tenemos que las principales casas, pues las tenemos aquí puestas, como si estuvieran en el escudo de Howard. Y claro, ese mensaje está hecho para adolescentes, ya no está hecho solo y exclusivamente para el público adulto, al que parece que iba dirigida la serie, o muchas de las series de HBO. Y seguimos. Tenemos además chistes propios de aquí. Llévate una rebequita que por la noche refresca. Y los memes, que ya han salido memes de diferente tipo, y por qué no vamos a poner un meme made in Sevilla, y vemos aquí a Joffrey cuando viene de la feria, y con los problemas que se puede encontrar. Eso me hace pensar que Juego de Tronos es un puente de comunicación para toda la sociedad. Y como ahora estaba mirando cuestiones de comunicación, se me vino, estuve observando la teoría de la convergencia activa. Una convergencia activa en la que la empresa, el creador, van incorporando elementos y el fan va haciendo crecer también ese elemento. En los años 90 hubo un debate. Esa creación, es decir, esa convergencia activa eliminará la cultura, eliminará nuestra cultura occidental, cuando las empresas sean las que guíen nuestra cultura. Y poco a poco se ha ido cambiando la mentalidad, y los detractores han ido cayendo, ante el peso de que es una realidad que se autorregula. Hay veces que las empresas prefieren cortar y decidir que esto no es canon o si es canon. Tenemos el ejemplo de Star Wars, como muchas de las publicaciones de los años 70, 80, ya no se consideran canon, porque Disney lo ha decidido. Pero aún así se siguen creando. Y es un elemento que se autorregula. Y esa función de crecimiento, de crecimiento de la realidad transmédica, me lleva a otra realidad que también está autorregulada, pero que a la vez nos piden hoy en día que nosotros, lo digo desde el punto de vista profesional y docente, regulemos, que es el proceso de aprendizaje. Hoy en día el proceso de aprendizaje tiene una serie de elementos que son claros. Tenemos unos contenidos que teóricamente son invariables, aunque conforme va avanzando la investigación van cambiando los contenidos. Tenemos un alumno que es el que tiene que, antiguamente se decía, sufrir el proceso de aprendizaje, hoy en día no padece el proceso de aprendizaje, no es un sujeto paciente, sino que es un elemento activo. Y después el profesor, que era el que daba los contenidos porque él era el que los poseía, el que los creaba. Y ahora no, ahora lo que tiene es que dar materiales. Digamos que todos estos elementos interactúan en ese proceso de aprendizaje que también va creciendo y decreciendo. Es un proceso difícil, porque además se basa en nuevas teorías pedagógicas, bueno, nuevas teorías, teorías que están llegando, o que llevan llegando 10, 15 años aquí a España, pero que llevan 20, 30 años en otros países. ¿Cómo el modelo constructivista? El modelo constructivista, que es de los años 60, 70, se plantea que el alumno sea el que cree su propio aprendizaje. Claro, ahora ese modelo constructivista se nos está imponiendo a los profesores en la universidad, en los institutos, en los colegios, a través de la legislación, ya sea a través de vía BOE, vía BOJA, bueno, concretamente a través de los dos, tanto en la 11 como en la 11, se nos viene incorporado ya este modelo de enseñanza, en el que el alumno tiene que construir su propio aprendizaje, el profesor tiene que ser el que facilite contenidos. Pero tenemos un problema, no nos han dicho cómo facilitar los contenidos, no nos han dicho cómo cambiar la docencia, no le han dicho al alumno, ni nadie le enseña al alumno, cómo tiene que construir su propio aprendizaje. Pero es que hay más problemas añadidos. Tenemos que el constructivismo se basa en construir conocimientos a partir de las ideas previas que tiene el alumno. Sabemos cuáles son las ideas previas de nuestros alumnos, sabemos lo que leen, sabemos lo que escuchan, sabemos lo que ven en televisión. Hay veces que dependiendo del alumnado que tengo, tengo que decir que francamente no. Lo intento. Y hay veces que me hace sentir viejísimo decir que han visto tan película y te miran raro. Aquí ha salido a colación varias veces el señor de los anillos. Ya el señor de los anillos no funciona. Mis alumnos no han visto el señor de los anillos. No puedo explicar el feudalismo a través de la marca de Robán. No puedo hablar de los condados catalanes y la defensa carolingia a través de la marca de Robán. Tengo que buscarme otras nuevas ideas, y además ideas que les gusten, que les interesen. Y por eso necesito un puente. Un puente que me vincule. Nuestro occidente medieval, y gracias a este congreso poderíamos incluso ampliar a nuestro mediterráneo antiguo y medieval, para llevarlo a unos alumnos que cuando tú le hablas de batallas como Asincura, a lo mejor no les interesa. Pero si le hablas de la batalla de los bastardos, sí. Si tú le hablas de las relaciones de pasallaje, escuchar cómo se rinde el homenaje, los ritos, las obligaciones, les suena todo extraño, alejado. Pero sí saben, a lo mejor, sobre todo en algunos grados como, por ejemplo, historia o arqueología, qué es un banderizo. Y saben perfectamente que cuando el señor del norte llama a sus banderizos, van, pese a que están contraviniendo la ley al enfrentarse al señor que es su rey. Y hay un conflicto de vasallaje. Y ahí se puede explicar. Claro, eso me lleva al siguiente paso. Hay más maneras de enseñar. Yo doy clase en el máster de secundaria y sobre todo el alumno de secundaria tiene otra serie de problemas. Es ya nativo virtual, vive en una sociedad donde todo es digital, donde además el tipo de información es instantánea, los contenidos son más breves y necesita otro tipo de motivación, necesita otro tipo de imágenes, otro tipo de impulsos. Y buscando metodologías he descubierto que hay unas que me gustan. ¿Por qué? Porque el butano como opcional, todos los elementos de química orgánica para el diseñador le ha dado una serie de beneficios que no solamente son académicos, también actitudinales. Y si aquí hay profesores, creo que algunos hay de secundaria, sabrán que uno de los principales problemas que tenemos es la actitud del alumno. Conseguir tener su atención, conseguir mantenerlos durante una hora trabajando en ciencias sociales, historia, geografía y en cualquiera otra de las áreas. Tenemos más. Hay otros ejemplos. Por ejemplo, encontré esta web quest que estudia física a través de la poliorcética. Vamos a estudiar las leyes de la física a través del diseño de armas de asedio. A los alumnos les interesa esos personajes de esa guerra de Juego de Tronos y les gusta saber cómo funcionan las máquinas de asedio. Y como les gusta saber cómo funcionan las máquinas de asedio hay que explicarles el funcionamiento teórico. Y eso es física. Y hay incluso gente que es muy lista porque la gamificación en parte tiene un toque de engaño y usa simplemente el nombre Juego de Tronos el fecho del imperio. Como Juego de Tronos gusta pues voy a coger voy a poner el título a un roleplay nosotros ya hemos hecho algún roleplay en la que los alumnos van a ser personajes del hecho de conseguir de Alfonso X por conseguir el intento de Alfonso X por conseguir la corona del sagro imperio romano germano. Y a través de esas interpretaciones de esa vivenciación los alumnos aprenden. Esto no es gamificación pero coge elementos de la gamificación. Tenemos personajes tenemos un nombre tenemos un engaño y ahora vamos a ver la gamificación. Yo la quiero el uso de los juegos de rol me sirve para la gamificación y sé que voy con prisa me queda muy poco tiempo porque todos los elementos de la gamificación que las han cogido de los videojuegos también están en los juegos de rol avatares ranking niveles y además en los juegos de rol los alumnos se sumergen es decir los jugadores se sumergen pues vamos a coger los elementos de los juegos de rol que además tenemos dos maravillosos juegos de rol ambientados en Juego de Tronos para estudiar la historia medieval. ¿Por qué? Porque tenemos el material editorial podemos usarlo para distintas asignaturas desde secundaria hasta la universidad incluso estuve mirando pues la asignatura del grado de historia de historia medieval de la península ibérica para ver hasta qué punto se podría utilizar y sí hay elementos de historia social historia económica que como han demostrado aquellos que han traído conferencias sobre el mundo medieval hay elementos comunes podemos estudiar la sociedad la economía del huésteros y ver la sociedad la economía y la cultura medieval mientras por otro lado vamos dando las clases teóricas de la historia política de la historia de España tenemos personajes hay teorías como las de Bartle sobre el tipo de personaje hay cuatro tipos de personajes según Bartle en los años 90 hoy hay teorías de 16 tipos de personajes según el tipo de jugador su psicología ¿qué les interesa de un juego? los que les gusta sociabilizar jugadores sociales como otras cosas que son sociales los exploradores que quieren descubrir cosas los triunfadores necesitan el reconocimiento de los demás y los perdón la rata los killers no los guilles los killers que son los asesinos o mejor dicho los que van por sí para sí mismos consiguiendo esos logros que les gustan pero no para que te reconozcan los demás sino para que te reconozcan a ti mismo esto me dio un problema casi que los debiéramos quitar porque para el aprendizaje que nos marca el ministerio y la junta no nos sirve y para un aprendizaje social tampoco pero no voy a eliminar una teoría porque no me convenga pues tenemos que Debir y Etje tienen modelos complejos de personajes que podemos aplicar me quedo con el de Debir porque es más simple tenemos maestres y hombres de Dios ya sean sectos sacerdotes de rey Lord tenemos artesanos porque sí puedes jugar con un herrero puedes jugar tenemos a Gendry podemos jugar con un comerciante podemos jugar con un caballerizo tenemos pícaros que pueden ser cualquiera de estos tipos de personajes pero que buscan ganarse la vida de manera menos lícita cazadores hombres de armas y asaltantes que son especialmente belicosos con ese tipo de personajes haciendo a lo mejor algún tipo de test podemos no sé si lo podría mandar a lo mejor por correo ahí tenéis un pequeño test que diseñé no es especialmente bueno pero marco tres caminos para que cada uno vaya por un camino y elija los personajes que van por ese camino puedo además decidir a qué casa sirven porque además el juego de Etje nos permite crear nuestra propia casa menor y ya tenemos aprendizaje cooperativo los alumnos se ponen de acuerdo para crear su propia casa menor y van a trabajar por proyectos no sé si os viene a la cabeza pero trabajos en grupo que van a puntuar dentro de la casa y podemos hacer un ranking de casas como lo tenemos en Harry Potter y que muchos profesores de secundaria han usado ese ranking para puntuar ¿cómo lo podemos llevar a cabo? bueno aquí tendría unos objetivos no me da tiempo a verlo los casos rápidos contenidos conceptuales procedimentales actitudionales que se trabajarían con esta gamificación pero es fácil vamos generando proyectos cada dos o tres temas y vamos a darle un valor vamos a hacer una ya me voy pasando vamos a hacer una web web sobre religión y sociedad vamos a hacer una web web sobre gremios vamos a hacer una web web sobre las crónicas podemos trabajar con las fuentes históricas podemos trabajar con diferentes elementos y gracias a ese trabajo de esos trabajos podemos darle una puntuación y además la recompensa presentarlas como se ve ahí abajo para el examen porque ellos están generando su propio conocimiento porque no pueden llevar los dosieres que saquen de cada una de esas web si lo han hecho bien si han conseguido el logro a su examen así pues los alumnos poco a poco se sienten más motivados ven un modelo de clase invertida parte del temario nos aligera el tiempo nos mejora la secuenciación y podemos de esta manera motivarlos ¿cuánto durará lo que dure el impacto de Juego de Tronos? esperemos que sea mucho pero si no simplemente tendremos que buscar nuevos juegos nuevas ideas nuevos elementos que le gusten para que le llamemos la atención y conseguamos captar lo que nos poco a poco el sistema el mercado nos va quitando muchas gracias por su atención y recuerden Valar Morgulli aplausos aplausos es el producto de que yo te veo de hecho todas las semanas Fernando perdona tienes el programa ahí es que me he quedado sin batería en el móvil que lo tenía en el móvil Gracias. No. Never mind. I told you to watch out. Whatever you want. Thank you so much for this conference because actually every single paper was so interesting and also I would like to thank all the committee because the organization was fantastic and so friendly. So thank you so much. This is my first time in Seville but actually spoiler I will return so thank you so much. I know that Ramsay Bolton is a strange and brutal character in Game of Thrones but actually for the ancient Roman law is very interesting and I will try to suggest some points. Actually in this paper briefly I will try to discuss the problem of the inheritance because it's a bastard so I will try to discuss the genealogy of this family because the family of Bolton has so many problems and also in the second part I will try to explain the basis of Corpus Iuris Civilis which actually was the base for the common medieval law and of course ancient Roman law especially for the imperial time. So let's start about Bruce Bolton. I put up a picture from the series TV and we all know that especially from the book you know. he's actually cold, he's patient, he can calculate every single detail but actually like his son, he's also a cruel person and he practices the abolisher tradition of the first night. But we know that the Bolton family had so many problems with Starks. So in the north they actually tried to avoid every single attention from the family of Stark. And trying to reconstruct his family story after the death of his first wife, he got married with Bethany Rizwell, with whom he had a child who did not survive, as we know from the book, and also he had Domeric. So this is the very first son, as we know from the book. Actually in the series Domeric appears, as I will explain later, but we don't know not him figuratively. And also we have a detail, which is very important of course from Rancy Bolton, because there is a passage for the miller's wife. And just to try to reconstruct this story, there was a young woman who married the old miller of the miller by the weeping water stream, who was twice her age. And when Rose came upon the mill and saw this girl washing clothes in the steam, he saw her and he desired, and of course he raped her. You know, Rose is a Bolton anyway, so he had violence with her. And he thought that it was just his right. Why right? Because he thought that for the outlawed first night costume, you know, it was Rose's right to bed his vassal's new bride. So he used prima noctis, you know, and actually he had this violence and also he punished this miller because he got married with this girl without his permission. So he decided to kill him too. And it is strange because every year, Rose Bolton would send this woman some piglets and the chickens, but he asked her not to reveal to this son his origin, to Ramsey his real origin. And actually she disobeyed and often told Ramsey about his right. So we have to understand why in this little child, you know, it was this appearance of right and dignity and opportunity to reign instead of Bolton. So we have also the episode when the woman later presented this baby to Rose. And because actually Ramsey had the same pale eyes as Rose. So the physical accuracy also. One day she returned to Dreadfort to the man that Rose provided the servant for Ramsey, who was growing up wild. So also his mother told us that he was a strange child. But actually in this context, we can imagine why. And also Ramsey became aggressive, more aggressive every single time. Okay. So this is the context of the childness of Ramsey. And just a little spot for Domerick because he was actually the eldest and the real hero of Rose Bolton and Bethany Bolton. But when once he returned from the valley and headed for strong terror, he discovered that he had this Ramsey like an half brother. So he asked to meet him, even though his father was against him. So why? Because actually Domerick was a really good child, so sweet. And he wanted to have a brother. So wow, I've got a brother. I want to know him. I want to meet him. So that's why. And shortly after the visit to Ramsey, suddenly he died. And according to Master Huthur, for a bowel disease. But actually, Rose is convinced that Ramsey had poisoned him. And we know why. We can imagine. Okay. So in fact, in A Dance with Dragons, we have this Ramsey killed him, a sickest of bowels. Master Huthur says, but I say poison. In the vein, Domerick had enjoyed the company of Red Force's sons. He wanted a brother by his side. So he rode up to the weeping water to seek my bastard out. I forbid it, but Domerick was a man grown and thought that he knew better than his father. Now his bones lie beneath the dreadful with the bones of his brothers, who died still in the cradle and time left with Ramsey. So this is actually the situation for genealogy. And then we have another marriage with Fat Walda Frey. We know also from the TV series. Here is Elizabeth Wester, who is the actress for the character. And so Walda, what happened to Rose Bolton? Actually, he had Ramsey, which is not a real heir, because he's a bastard. And he has no son. But now he got married with Walda. So we can read from this writing to Rose Bolton by Walda before the marriage. I pray for you, morning, noon and night, my sweet Lord, and count the days until you share my bed again. Return to me soon and I will give you many true born sons to take the place of your dear Domerick and rule the dreadful after you. So we have a really specific intention from Walda, okay? She knows that Ramsey actually is not the real heir. And she just wants Rose to have a real, which we also can read, true born sons. So that's why genealogy return. And maybe that's why Rose Bolton gets married again, okay? So, but actually, we have, from Walda, a child not survived. Because, as we can see in the second episode, by the sixth season of Game of Thrones, we all have seen this scene. And we can just right remember how this poor child, okay, just died. Because you may remember the Ramsey just killed both of two, okay? So their destiny was not real good. So it just wanted to reign and it just wanted to be alone. But actually, it was not only for the different and difficult past that he had. Because actually, he's a crazy guy and all we know. So here we are with Ramsey Snow Bolton, which is done by Hewan Rayon, okay? In the TV series. And I saw this meme and I thought, oh wow, this is actually accurate. Because compared to the books actually in the series, he's a really nice guy. I don't know, I suppose that everyone here has read the books. And it is so strange because in the books, he's actually really a devil, as I would say. And so, this is, but also in the series, as you know. And, for example, there is a dialogue between his father and his son, okay? So, all you have I gave you, you will do well to remember that bastard. So, your father calls you bastard. Yeah, that's a problem, okay? As for this, Rick, if you have not ruined him beyond redemption, he may yet be of some use to us. Get the keys and remove those chains from him. We may know, we may remember this scene, okay? Before you make me rue the day I raped your mother. So, Roose Bolton is, you know, like father, like son, eventually. Because it is really incredible and cruel. And also, our colleague just explained, you know, the battle. And in this battle, Ramsey, what he's doing? He's doing what from the ancient Romelu's point of view and the medieval point of view, of course. He's trying to reinforce the idea that after he may have killed, but I think actually he had. But he may have killed his father, Roose, he wants the power. And there is only one way for a bastard to represent socially this kind of position for a bastard in the ancient rule. Because actually, Roose did not have any kind of will, okay? So, I can take the inheritance with this fight, with this war. And I can represent the north, even though I am a bastard. And so, the family tree I tried to reconstruct briefly, as we can see from the books and also in part from the TV series, Roose Bolton, okay? Which had different wives and, but actually, Domeric, a child did not survive, the child did not survive, everyone dead. So, he is the bastard at the very hand, Ramsay Snow Bolton. So, what could Roose do eventually? He has only this child, okay? So, and for ancient Roman law, there were only the justi, which means the good ones. Why the good ones? Because they can have the inheritance, because they are born by justi, so a real marriage. And, actually, they can get the condition of their father for the ancient Roman law. So, Domeric was born from a real marriage and, actually, he was a real son, a eustus son, okay? So, he had the condition of the father. And, on the contrary, for the ancient Roman law, Ramsay is a spurious, so he is not right, because he can get only the condition of his mother. And, actually, he could not even imagine to get the inheritance for the law, okay? But, here, we do not have any will from Roose Bolton. He was killed before, okay? So, and, also, I would like just to explain briefly, okay, because I am running out of time, but, okay, okay. And, so, for the ancient Roman law, we have this problem, because, for Gaius, which had lived in the very end of the first century, okay, they could not have any kind of inheritance. But, on the contrary, there was the successio, which means inheritance, okay? And, just during the imperial age, and so on, during the centuries after, actually, with the successio, there is a Roman law formula, which led Ramsay to have the inheritance. Yes, he has a spurious guise, but, actually, he could have the inheritance, because he was the only one left. So, there is an intention in the will. No, there is no will. No problem, because you are the only one. So, you must be the heir of this. And, this is explained also by Julianos and Ulpianos. So, we have so many jurists that say like this. And, we all know this scene, okay, with Ramsay, who had, apparently, killed the ruse. And, so, he have no enemies now. And, he can rule. There is no will. But, who cares? Okay. He is a psychopath. He is a psychosocial guy. So, no one has problems. And, we all know this scene, okay? Because, actually, he is a bastard. But, he knows everything, okay? I am a bastard. I have problems, okay? But, actually, I don't care. Because, now, I get married, and I have sons with Sansa. And, I am a king now, okay? I am a real guy in the north. And, I have my wife. I have my son. And, I have the inheritance. So, that is why. The suggestion, the inheritance for Ramsay, which derives, okay, from ruse, actually was for Domeric. But, Domeric is dead. So, check out. And, now, we have Ramsay. And, actually, for the ancient law, he could. He managed to have this inheritance. So, thank you for your attention. Thank you. Bien, no sé si nos acompañan ya los dos conferenciantes, están ya todos, había un problema con el horario de uno de los conferenciantes. Nos acompañan ahora Daniel Valdivia Alonso y Rafael Morales Sánchez, de la Universidad Pablo Olavide, que vienen a hablarnos sobre líderes y liderazgo en las casas de los siete reinos. ¿Por qué está ahí? Porque está ahí. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer estar aquí. Y vamos a compartir con vosotros el trabajo que hemos realizado Daniel Valdivia, que es estudiante del doble grado de Ciencias Políticas y de la Administración y Sociología, y yo que soy profesor del Departamento de Organización de Empresas de esta universidad. Y hemos trabajado sobre el concepto de liderazgo aplicado a las casas de los siete reinos. La idea es, más que trabajar o traer un trabajo científico, es una reflexión en torno a lo que podemos aprender de Juego de Tronos. Vamos a hacer primero una introducción sobre el contexto y después aplicaremos el liderazgo a diferentes casas. No podemos aplicarlo a todas porque no tenemos tiempo, así que nos vamos a centrar en las que creemos que son más interesantes. Y terminaremos con unas conclusiones de carácter político. Bien, por tanto, el objetivo que traemos más que reflexionar sobre Juego de Tronos es aprender de Juego de Tronos o aprender con Juego de Tronos. Me ha encantado la comunicación del compañero sobre gamificación. Ya comentaremos o hablaremos cómo podríamos incorporarlo, porque es verdad que podemos aprender mucho. Decía hace poco Pablo Iglesias, que es un político español, que le era mucho más fácil en sus clases citar a Tyron Lannister que a Maquiavelo, porque nadie sabía nada de Maquiavelo y de cualquier otro, pues lo tenían en el imaginario. Pero, además, es que Juego de Tronos ya está en la agenda política. Tenéis ahí el cartel de una política ante las generaciones andaluzas, que se utilizó la imagen de Daenerys. Pero es que el propio Donald Trump ha utilizado Juego de Tronos y la propia HBO ha salido continuamente a decir que no se utilice la serie con fines políticos, porque ellos no están vinculados a ninguna ideología política. Por tanto, nuestra idea era utilizar Juego de Tronos y ver qué podíamos aprender en el ámbito también del liderazgo y de política. Centramos este trabajo a partir de esa fotografía que se ve a la derecha, en la que Pablo Iglesias, en una… No recuerdo exactamente qué era lo que estaba ocurriendo ahí, pero se acercó al rey y le entregó los DVDs de la serie. Y le dijo textualmente, esta serie habla de una situación de crisis y inestabilidad que, de alguna manera y con todas las distancias, puede servir para entender la crisis política que vive nuestro país. O sea, él mismo ya está planteando que esa situación tras la crisis y esa situación de falta de líderes o de valores que se planteaba con la crisis económica, pues daba lugar a que en el ámbito político surgieran nuevos liderazgos y, de hecho, surgieron nuevos partidos. Ahora en España han aparecido Ciudadanos, Podemos e incluso Vox. Por tanto, la situación, como se puede decir, da mucho juego. El otro contexto que nos parece interesante es darnos cuenta que no solamente por el dinero que mueve el Juego de Tronos, sino por cómo se ha incorporado al imaginario de todos nosotros. Traemos aquí lo de Winter's Coming porque creo que es mucho más fácil explicarle a la gente joven el problema del cambio climático, haciendo referencia solamente a los caminantes blancos. Y parece que es mucho más sencillo que explicarle teorías complicadas. Hay muchas cosas que están ya en nuestro imaginario y es muy fácil utilizarlas. La única cuestión que tenemos sobre esta imagen es si ven algo en común entre ellos. Creo que es fácil. Vamos a trabajar sobre un poquito esta idea de los líderes que hay en la actualidad. Pero para ello lo vamos a confrontar con el modelo teórico del liderazgo de Max Weber, que es uno de los padres de la sociología, como bien conocen, y que, basado en sus reflexiones sobre los tipos de sociedad, hablaba de tres tipos de liderazgo. El liderazgo tradicional, perdón por la fotografía, pero son líderes tradicionales africanos, no los conozco, no sé quiénes son, pero este liderazgo es el que se hereda. Está basado en la costumbre o en la jerarquía, es el liderazgo de los padres, es el liderazgo que hay también en el ejército, es el liderazgo que hay en la iglesia. Es un liderazgo tradicional. El otro modelo de liderazgo que analiza Weber y que vamos a comentar nosotros es el liderazgo carismático. Lo interesante del análisis de Weber es que él dice que el carisma no es algo que tengan los líderes, sino que le atribuimos los seguidores al líder. Por tanto, es una especie de don, algo que los seguidores ven como que los diferencia del resto y que le atribuyen. A Steve Jobs se le ha puesto muy en duda sus métodos y su forma como persona. Traemos a Obama, porque independientemente de lo que cada uno pensemos, muchas personas han cuestionado si realmente tenía ese poder de cambio que se le atribuía. Esa capacidad de haber cambiado el mundo o alguna de las cosas que parecía que, como ya digo, se le atribuía. Por tanto, liderazgo carismático es la versión beberiana. Y, por último, el tercer tipo de liderazgo que propone Weber es el liderazgo racional-legal, aquel que se consigue a través de la meritocracia, a través de las elecciones porque lo han elegido, o el que se consigue porque tiene los méritos para conseguir el puesto. Los dos dibujos tienen que ver con eso, con el concepto de jefe y el concepto de elegido. Ese liderazgo es el propio de las entidades burocráticas que definía Weber como modelo ideal de funcionamiento de una sociedad moderna. Apliquemos, por tanto, esos tipos o intentemos utilizar esos arquetipos beberianos a nuestros protagonistas. De la casa de los Stark. Lo interesante de traeros aquí a Ned Stark es que, aunque tiene un liderazgo tradicional, es rey y es rey por herencia, es decir, él es el rey que corresponde, sin embargo, es admirado por todos, ha recibido o tiene ese carisma. La clave para entender cómo se pasa de ese liderazgo tradicional al carismático es los valores. Los valores que tiene ese líder le hacen ser merecedor del poder del liderazgo, que no es otro que los seguidores vayan contigo ser capaces de moverlos hacia los objetivos que uno quiere. ¿Por qué traemos a Jon Snow? Traemos a Jon Snow porque no hay nadie más merecedor del liderazgo carismático que alguien que es resucitado, ¿no? Si es que eres resucitado es que mereces la pena, ¿no? Mereces la pena y, sin embargo, es un bastardo. Por tanto, no tiene el liderazgo tradicional, no tiene ninguna razón para que los demás le sigan. Y ya digo que al final se le ha concedido el don de la resurrección y con sus acciones se atrae la admiración de los seguidores. Traemos esta fotografía no solamente por el café, que ya se ha hecho viral, sino por la cara que pone ella viendo cómo los demás le admiran y pensando si ella será capaz de conseguir esa admiración. ¿Dónde está el cambio? Ya decimos que nadie sabía en ese momento la herencia que tenía Jon Snow detrás. Está en su calidad experto de combatiente, de que con sus acciones se ha demostrado digno de ese carisma. Y, por último, traemos de los Stark a Sansa, ¿no? Porque aprende. Aprende, por desgracia, aprende a palos, pero aprende, ¿no? Y de aquí obtenemos la idea o sacamos la idea de que efectivamente el liderazgo se hace, se puede aprender. Nosotros siempre ha habido un debate teórico sobre si el líder se nace o se hace y cada vez más las investigaciones demuestran que el líder se hace, se puede hacer, ¿no? Sin embargo, dejamos ahí ese comentario en relación a que nos parece que no es la única forma de que ella pueda adquirir el liderazgo que recibiendo las palizas y las vejaciones que ha tenido que recibir. Nos podríamos plantear, ¿dejaría de ser ese pajarillo que decía que era si no hubiera pasado eso? ¿Tenía la sociedad la capacidad en aquel momento de poner a Sansa como una líder, no tradicional por herencia, sino una líder carismática o experta? Bueno, y ella, ¿no? Ella, la líder, ella es la que todos seguimos, la que todos admiramos hasta el lunes pasado. Bueno, ella, no quiero hacer especies. Ella no tiene ningún tipo de liderazgo tradicional, nadie la ha puesto ahí, bueno, sí podría ser de la casa, de su casa, pero ahora mismo donde está es por sus acciones, lo que ha demostrado, lo que ha hecho la madre de los dragones. Los Lannister, ellos dos son evidentemente el liderazgo tradicional, se han demostrado, son los reyes, son los herederos, son los que por sangre merecen el trono y, sin embargo, se han demostrado los líderes menos eficaces, es decir, los que menos consiguen, no solamente sus objetivos, sino los objetivos para el pueblo. Pero dentro de ellos hay un Lannister, hay alguien que no tiene liderazgo tradicional, tampoco parece que tenga mucho liderazgo carismático, pero ha conseguido el liderazgo experto, el liderazgo racional, el liderazgo legal, a base de sus buenas decisiones, sus buenas acciones. El poder reside donde los hombres creen que reside. Es un truco, una sombra en la pared, y un hombre, aunque sea pequeño, puede proyectar una sombra muy larga. Es decir, que al final, realmente, esa sensación de que el liderazgo se atribuye, que decía Weber, es real. Según los comportamientos de las personas, según lo que veamos que hacen las personas, somos capaces de generar admiración y seguir a determinadas personas. Nunca Tyron será rey por herencia, pero es mano del rey. Bien, por lo tanto, ¿qué hemos aprendido o qué podemos utilizar para enseñar a los alumnos que les cae muy lejos otro tipo de líderes? Que, efectivamente, el modelo beberiano de la atribución del liderazgo y del carisma no funciona. El carisma no es una atribución, el carisma se consigue con los hechos, con las acciones, con los comportamientos. La conclusión primera, por lo tanto, es que todos podemos ser líderes, porque como no se nace, como depende de nuestras acciones, como depende de nuestros comportamientos, lo que podemos aprender y también enseñar es que cualquiera de nosotros puede llegar a ser líder. Y después queríamos reflexionar en torno a cómo ha aportado la serie a dos conceptos. Primero, los nuevos tipos de líderes. Tenemos la foto de Sansa y de Tyron. Ahora mismo, comparando con esa foto que teníamos al principio de líderes como Donald Trump y tal, me surge la imagen de Michelle Obama y de Pablo Echenique. Hasta hace poco creíamos realmente que podríamos pensar que esas dos personas pudieran ser líderes si no hubiera sido por el esfuerzo, por ver otros tipos de personas capaces de mover el mundo y opinar y tomar decisiones. Creo que la aportación de Daenerys, de Sansa y de toda esta área, todos son personajes que ayudan a que veamos que hay otros tipos de liderazgos posibles. Y la otra cuestión que queríamos traer a reflexión era sobre el tema de los hiperliderazgos y cómo los partidos políticos y los líderes son dos fuerzas que se compensan o que pueden llegar a compensarse en el sistema político. La foto que traemos ahí son, no sé si se reconoce, son los dos candidatos a la presencia de Ucrania. El señor de la izquierda es el candidato que llevaba siendo presidente un montón de años y el candidato de la derecha era el cómico y actor que al final ha sido elegido como presidente. Este señor llevaba haciendo una serie sobre un candidato a la presidencia durante cinco años. No sabemos por qué la gente eligió a este personaje, si por sus mensajes o porque le atribuía lo que veía en la serie. De hecho, después de Apolo XII se hizo una encuesta en Estados Unidos y ganaría las elecciones Tom Hanks. En aquel momento las ganaría de calle. Pero no tienen partido político, son líderes que han surgido de la nada, que han surgido por su carisma, por su idea, pero no están sujetos a ningún partido. Sin embargo, los partidos pueden comerse al líder, pueden encorsetarlo, pueden dejarlo incapaz de desarrollar ese carisma, esas nuevas posibilidades que les permitirían si fueran libres. Por tanto, os traemos una reflexión, una pregunta al final. ¿Son mejores esos partidos políticos que orientan el comportamiento del líder y que le dejan que no sea hiper, que no ejecute ese hiperliderazgo que estamos viendo en algunas personas? ¿O son mejores esos líderes que no están atados a ningún sistema jerárquico o racional? Traemos a Pablo Iglesias porque él siempre decía, o desde el principio ha dicho que Juego de Tronos era válido para analizar la política y porque, bueno, del partido que fundó solamente queda él, de los que fundaron el partido solo queda él, ¿no? Y esto no es una valoración, es un hecho. Y traemos precisamente la anemia de la nariz porque en el último capítulo, bueno, en el anterior, está sola, ya no tiene asesores, ya no tiene partido político, está sola y las decisiones que toma las ha tomado solas, ¿no? Así que, bueno, la relación entre el liderazgo y los partidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por vuestra interesantísima contribución. Gracias, Rafael. Bueno, pues, muchísimas gracias a la organización, por supuesto. Pienso y recuerdo pocos congresos donde haya más altura académica e intelectual que este y, además, donde se disfrute más. Así que, un win-win, absolutamente. Bueno, como se ha dicho en la anterior conferencia, esto es algo más teórico, es una impresión, una reflexión, más que algo académico o científico. Pero me parece que a estos congresos también se prestan a este tipo de reflexiones, ¿no? Yo voy a intentar justificar una vinculación, hay muchas, por supuesto, entre El Señor del Anillo y Juego de Tronos, pero estableciendo un nexo muy concreto, como es el actor Sean Bean, que, como bien conocéis, interpretó a Boromir en la transducción cinematográfica de El Señor del Anillo, llevada a cabo por Peter Jackson en 2001, y también interpretó el rol de Eddard Stark en la adaptación serial. Bueno, pues, para justificar un poco esta conexión, este juego de intertextos entre, quizás, las dos obras de épica fantástica más famosas de la historia de la literatura, y da vértigo decirlo, pero es así, tengo que remitirme al Señor de los Anillos. Todos conocemos a Tolkien, a pesar de que los alumnos de Nuevo Cuño prefieran ahora a Harry Potter, y esto es una realidad también impepinable. Bueno, se publica el libro en 1954. En 1954, por cierto, con un George R. R. Martin, apenas de seis años, llegó poco después el libro a este joven de Nueva Jersey, al Confiesa, que cuando estaba todavía en primaria, con 11, 12 años, ya se dejó embriagar por las aventuras de Aragorn, por la magia de Gandalf, y por esas aventuras que giraban en torno al anillo único. Estamos hablando de una ficción fantástica, de una literatura fantástica que cambió el canon de la literatura. Todo fue distinto después y aún se interpretó a unos ojos distintos, a una luz distinta lo que había antes. Tal fue la potencia, la penetración de Tolkien con su obra. Estamos hablando de una mitología que se crea ad hoc para Inglaterra, que bebe de los mitos celtas, bebe de los ciclos galeses, que bebe también muchísimo del ciclo artúrico, y además tiene muchísimo trasfondo católico. Ya sabemos que él era un católico dentro de un contexto protestante. Y muchísimos mensajes de corte ecologista. En fin, una obra muy compleja, complejísima, a la que podríamos dedicar mucho tiempo, pero no me puedo detener a ello. Digamos que el hecho de que bebiera de unas fuentes tan clasicistas, en un sentido mitológico, incluso fundacional, determinó la naturaleza de los personajes tolkienianos, con una polarización en el alineamiento moral de los personajes casi que extrema. En El Señor de los Anillos, los buenos son buenísimos y los malos son malísimos. Ahí tenemos el ejemplo que constituye Aragón, que prácticamente podía servir como un canon heroizado de lo que sería el decálogo caballeresco medieval. Tenemos a Gandalf, también como uno de los buenos, Frodo, Legolas, Theoden, Bárbol. Y en la parte de los malos, todos malísimos, Grima, el político que susurra y que estorba al buen gobernante. Que ofusca, Saruman, que se pervierte por la tecnología en contraposición a lo ecológico. Ella la araña, Sauron, Gothmoth, en la versión literaria recordemos que era el capitán de los Balrogs en la cinematográfica, era un capitán orco. Y pongo a Sméagol y Gollum porque podríamos creer que estamos hablando de un personaje bipolar, un personaje que sí tiene, digamos, una escala de grises dentro de esta cosmogonía, pero en realidad no. Este personaje lo conforman dos personalidades distintas. Sméagol es bueno y Gollum es malo. Si bien esto fue por un factor externo a su ética y su moral, podemos entenderlo así. Solo hay una excepción dentro de, digamos, que esta forma de imaginar la moral en los héroes tolkinianos. Y es Boromir. Aquí sí que hay escala de grises. Aquí sí podemos hablar de alguien que es capaz de hipotecar su vida por salvar su ciudad, por defender su casa, pero que al tiempo sería capaz también de robar a Frodo y utilizar un arma tan potente como el anillo único en contra de Sauron, traicionando la hermandad de su comunidad. Por eso, Boromir es especial dentro de El Señor de los Anillos, precisamente porque es el personaje más ambiguo de todos. Es alguien que puede ser héroe y villano en un contexto donde normalmente todos los personajes están polarizados. Bien, ya os digo que la influencia de George R. R. Martin por El Señor de los Anillos es total. Incluso él llegó a confesar que mató a Eddard Stark y que lo convirtió casi en una dinámica literaria porque a él le afectó muchísimo la muerte de Gandalf en El Señor de los Anillos. Es verdad que después Gandalf reaparece, revivido o transformado en Gandalf el Blanco, pero él se quedó con esa impresión que tanto le caló y que a la postre terminó por explotar en su propio universo. Bien, ¿quién interpretó a Boromir? Antes de llegar a eso vamos a hablar de Juego de Tronos. Juego de Tronos supone un paso más allá en la literatura fantástica. Estamos hablando de un mundo, el tolquiniano, que bebía de mitos antiguos. Y, sin embargo, George R. R. Martin decide dar un nuevo giro de tuerca en lo que supone una evolución al género total. Aquí vemos un uso de la sexualidad totalmente exacerbado, no solo por la explicitud, sino también por la diversidad de las prácticas sexuales que aparecen. Encontramos un universo donde las mujeres son preponderantes y no enclaustradas a la periferia, como sucede en El Señor del Anillo en el caso de Ewing, que es como una concesión casi condescendiente al feminismo. Encontramos también giros argumentales prácticamente inesperados, como es la muerte de Eddard, como es el hecho de que la mejor espada de Westeros se quede sin mano con que blandirla. También se explota una violencia extrema. Me estoy acordando de las torturas del bastardo de Bolton, Ramsey, Ramsey Nieve. Y por si no hubiera ya giros que, digamos, subvierten El Señor del Anillo, estamos hablando de una ficción donde la magia emerge de nuevo. Es una magia que despierta en contraposición a la magia crepuscular que supone El Señor del Anillo. Recordemos que el mundo pasa a ser gobernado por los hombres, los elfos se van, la magia desaparece, etc. Bien, fijaos en la ambigüedad moral que aparece en Juego de Tronos. Casi todos estos personajes, por no decir todos, hacen cosas buenas y hacen cosas malas. Cersei, o sea, Jaime Lannister, por ejemplo, tira a Bran en el primer capítulo, arroja de fenestra a Bran y, sin embargo, después pasa a ser uno de los héroes más consagrados y más populares de toda la serie, incluso del libro. Catelyn Stark es alguien incapaz de amar a alguien indefenso, como es Jon Nieve, y, sin embargo, hipotecaría su vida, daría su vida por sus propios hijos. Sandor Clegane mata en la primera temporada al hijo del porquero, obedeciendo una orden sin reflexionar, pero ya vimos en el último capítulo la influencia tan positiva que tuvo en Arya Stark y así podíamos seguir. El personaje de Theon Greyjoe es paradigmático en este sentido, pasando por Jorah Mormont, Cersei Lannister, etc. Es decir, la ambigüedad moral en los personajes de Juego de Tronos presentan un universo muchísimo más humano, más verosímil, y donde los héroes se han bajado de ese pedestal casi fundacional, mítico, de Tolkien para ser como nosotros, irascibles, héroes en algunos casos, villanos en otros. Pero, ¿qué ocurre? Que llega Sombín, al igual que en El Señor del Anillo. Estamos hablando de un actor irlandés, digamos que cobró fama internacional por rodar en 1990 El Prado, una película extraordinaria de Gene Seridan, poco antes de rodar En Nombre del Padre, con Richard Harris, y después llegó a la fama aún más con GoldenEye, hasta que le llegó el contrato con El Señor del Anillo. Sombín interpreta a Eddard Stark, que precisamente es la persona más fiable moralmente dentro de este universo de personas falibles. ¿Qué quiere decir? Estamos ante un paradigma de buen caballero. Todo lo tenemos. Creer en todo lo que la Iglesia enseña. He cogido un decálogo de la caballería medieval, básicamente. Si lo miráis guión por guión, vais a comprobar que Eddard Stark cumple estos requisitos al punto. Creer en todo lo que la Iglesia enseña a observar todos sus mandamientos. Él era un ferviente creyente de los dioses antiguos, en contraposición a los nuevos te da respeto por los débiles y habrá de defenderlos. Amarás el país en que naciste. Entonces, recordamos la imagen de Eddard Stark cuando le tocó ser hermano del rey en desembarco, que era alguien que se derretía, literalmente. Estaba sudando en un malestar constante, en lo que era una metáfora de sentirse desubicado. Él amaba su tierra y él no quería ser la mano real. Cumplirás tus deberes feudales, no mentirás y serás fiel a tu palabra. Aquí hay una honrosa excesión, pero digamos que se requería por el bien de su sobrino, John mantendrá el bien frente a la justicia y, aparte de esto, le añado yo el amor cortés. Puede ser más espectacular la relación de amor existente entre Cersei y Jaime Lannister, pero los dos incurren en error en esa relación. Sin embargo, la única mácula moral que se le suponía a Eddard Stark, que era este desliz que tuvo con aquella mujer y que a la postre supuso el nacimiento de John Nieves, al final era falso. Eso supone que estamos hablando de alguien sin mácula, alguien intachable y supone un rara avis dentro de ese universo. Entonces, ¿qué es? ¿A dónde quería yo llegar con todo esto? Bien, ¿tenéis en mente el icono del yin y el yang? ¿Lo tenéis más o menos en mente? Estamos hablando de dos elementos distintos, antagónicos, opuestos, pero en cuya naturaleza reside la esencia del opuesto. Y esto es lo que quería decir. Sean Bean fue el personaje, y se me perdone la grosería, más George Marciano del Señor del Anillo, Boromir, y sin embargo, Eddard Stark es el personaje más tolkieniano de Juego de Tronos. ¿Y cuál es la gracia? ¿Cuál es el giro? Que los dos fueron interpretados por el mismo actor. Esto me parece que es un detalle fascinante, un detalle bellísimo, y que sin duda no es fruto del azar, sino de una mente compleja, como es la de George R. R. Martin, y también un Easter Egg, un huevo de Pascua, que está ahí disponible para quien quiera darse cuenta si tiene por la disposición. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, el profesor Migue. Ruego a todos los comunicantes de esta tarde, el profesor Atosi, Rafael Morales y Antonio Valdivia, y Víctor, que por favor nos acompañen para el turno de preguntas. Miguel, si no te importa hacerte cargo del micrófono, está por ahí. Ya veo que hay muchas manos levantadas, yo también quiero hacer algunas. Lo abierto. Bueno, nos hemos alargado un poco, teóricamente teníamos que haber acabado y 45, como hemos empezado 20 minutos más tarde, pues estamos en horario justo, cumpliendo el horario con una puntualidad británica o germánica, y ahora, pues si queréis, vamos a dar un turno de 15, 20 minutos, un tiempo de 15, 20 minutos para hacer preguntas, y sobre las ocho y media, pues nos podremos ir a casa después de una bien cumplida y merecida sesión académica y de disfruto al mismo tiempo. Así que... Bueno, yo tendría preguntas para todos, pero tenemos poco tiempo, así que preguntaré solamente a Antonio por el tema que la última conferencia que ha hecho... Yo estuve la semana pasada en el evento anal de la Sociedad Tolkien Española en Estelcon, y ahí tuvimos la enorme suerte de contar con Tom Sipi, que es de manera unánime el mayor experto del mundo sobre Tolkien, y tuvo precisamente una conferencia comparando a George Martin con Tolkien. Él ha leído a Martin desde el año 68, los primeros escritos que escribió en revistas de ciencia ficción americanas, y a Tolkien le conoce mejor que nadie, incluso le conoce personalmente, Tom tiene ya ochenta y pico años, y bueno, diría que igual Tom me estaría en desacurado con algunas cosas que has dicho, yo también, pero bueno, eso con una cerveza. Lo que quería aportar, que me parecía interesante, es que un dato que yo creo que mucha gente no conoce, le preguntaron a George Martin sobre cuál era su personaje favorito del Señor de los Anillos, y dijo que Boromir. Así que en ese caso yo creo que la comparación es muy acertada. Gracias. Hola, muchas gracias a todos por vuestra… ¡Ay, me pongo nerviosa! Por las ponencias, y a mí me gustaría también hablar sobre el tema del Señor de los Anillos, que yo creo que como a muchos, yo supongo que ya seré la barrera de los que les encanta, Juego de Tronos, pero el Señor de los Anillos ha sido parte de su vida durante muchísimo más tiempo. Tristemente eso ya se está terminando. Pero al crecer con lo que es el Señor de los Anillos, con sus personajes, al haber leído también los libros, muchas veces yo me acuerdo que me llamó la atención de que, como ha dicho, los personajes son o buenos o malos. Y yo me acuerdo de que en el bando de los buenos el único que me caía mal era Boromir. Porque, bueno, era eso. Estaban mirando hacia… Digamos que a mí, en mi temprana edad, me parecía un pesado. Porque estaba todo el rato hablando de Rohan. Ir a Rohan porque Rohan, 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 vamos por Rohan, aunque fuese lo peor para ellos. Porque pasaba al lado de Mordor. Entonces, ahora con la conferencia, digamos que me he dado cuenta de que dentro de eso, aunque sí que hay un gris, también en parte es bastante blanco, aunque no tanto como el resto. Ya que en su moral, su moral no está comprometida con la comunidad, está comprometida con Rohan. Entonces, digamos que sí, en parte es blanco por eso, por ese compromiso que tiene. Desde luego, al final se acaba redimiendo. porque da su vida para salvar a los hobbits y eso pues limpia cualquier mal acto que haya ejecutado anteriormente. Pero, si lo comparas con el resto de compañeros, sí es verdad que es el único que tiene un poquito más de dobleces. Y ahí es donde yo quería llegar. Ahí es donde quería llegar. Pero también ese gris que he reflexionado mucho durante la conferencia, ese gris cuando más se ve es por el anillo, porque lo corrompe y ya lo saca de esa motivación. Pero, porque el anillo, digamos lo corrompe, pero él está predispuesto a ser corrompido. Porque hay otros que tienen muchísima mayor resistencia a la influencia aviesa del anillo, como el mismo Frodo. Y claro, se corrompe porque él piensa que el anillo le haría más bien a su pueblo, que al final es su motivación. Entonces, no sé, era un punto de vista que la verdad me ha hecho reflexionar mucho sobre la imagen que yo tenía de un personaje que yo hasta el día de hoy siempre he dicho que es el que peor me caía. Ya sabes por qué es. Muchas gracias. Total, total. Enhorabuena a todos por las presentaciones, han sido muy interesantes. Pero tenía una pregunta para Víctor, porque me ha interesado mucho un modelo que has propuesto acerca del sistema de puntos de Harry Potter. Porque yo hice el MAES hace un par de años y llevaba pensando desde que lo hice que sería un sistema fantástico y quería ver si podía desarrollar un poco cómo funcionó o quién lo ha hecho por informarme. Yo a Harry Potter no lo he utilizado, pero una compañera mía de la Universidad de Nebrija para el máster de secundaria en la especialidad de biología cogió y los trabajos y las actividades que ellas iban haciendo estaban a grupos, los grupos estaban hechos por casa y la nota iba subiendo para cada casa. Es decir, tú vas consiguiendo, les vas dando los puntos. A lo mejor para un alumno de máster puede ser excesivamente simple, pero sobre todo cuando eres alumno del MAES para los alumnos de primer ciclo de secundaria que vienen de esa literatura les es muchísimo más motivador. Además, el sistema de ranking es un sistema que hemos usado todos. Yo no sé, por ejemplo, a mí me enseñaron latín con un glosario de palabras y todas las mañanas te van preguntando y te iban poniendo en un sitio u otro según acertara las palabras o no y la gente o te iban dando puntos o te iban restando puntos según acertaras o no. Es un sistema muy básico en la educación que si tú lo adornas con una narrativa que guste, por eso me viene a mí bien Juego de Tronos porque es una narrativa que le gusta al profesor pero también al alumno. Porque depende de la edad, a lo mejor Harry Potter al profesor se le puede quedar un poco o le puede resultar un poco infantil. Pero si te gusta, tienes un punto en común con los niños o con los jóvenes, tú tienes ahí un nexo, un puente con el cual generar además de eso. Hay muchísimas aplicaciones, muchísimas TIC que sirven para mejorar la enseñanza, para hacerlas más dinámicas. El CAHOOT, pues el CAHOOT te da puntos, el CAHOOT te da puntos, tú coges y lo pones en tu ranking. Proyectos, proyectos a través de WebCue, los vas incorporando, tú vas buscando la manera de hacerlo y además en el caso de Juego de Tronos era fácil porque tenías actividades individuales para el tipo de personaje, diseñadas para el tipo de personaje y actividades grupales para todos los tipos de personajes que conviven en una casa, en una casa pequeña que tú te puedes crear, puedes hacer tu propio escudo, puedes hacer tu torreón, tu molino, lo que quieras y vas haciéndolo. Además tiene muchísimo, lo bueno de estos dos libros es que tienen una serie de materiales añadidos que te dan mucha información sobre la vida cotidiana, que son temas que le suele gustar al alumnado y que por tema de tiempo no se dan en las clases de historia, es decir, no nos damos en historia, son los temas que quedan en un pequeño apartado de cada tema, porque tenemos que dar historia política, porque tenemos que dar historia económica, vamos siempre mal de tiempo y sacrificamos la historia social, la cultura y claro, pues si lo podemos hacer clase invertida llevándolo con webcues, con proyectos y eso tiene una narrativa que les gusta, pues estamos quitándonos el peso de es que no vamos bien de tiempo, ellos están haciendo actividades que les gustan y que les repercuten la nota, siempre va a repercutir lo que hagan en la nota, pero ellos piensan que así van a conseguir a prueba más fácilmente, como decía Genaro, hay que engañarlo para que apruebe. me parece súper interesante, pero cuando estuve pensando sobre el tema me preocupaba que quizás fuese a fomentar un estilo de competitividad que no fuese el más positivo, era la única cuestión que yo tuve en mente todo el tiempo. Pero tú también puedes hacer que el ranking sea cooperativo y que las recompensas sean cooperativas, es decir, tú pones cinco, seis personas juntas que cooperen, es decir, compiten frente a otros, pero entre ellos se tienen que ayudar, depende de tú cómo diseñas la gamificación, puede ser cooperativo, es decir, puede ser un aprendizaje colaborativo, puede ser cooperativo donde simplemente hacen las cosas juntos y no se ven y punto, pero si tú les haces que tengan que intervenir, que tengan una toma de decisiones, que cada modelo de jugador tenga lo que necesita, habrá, es decir, los que les salga explorador o los que cojan ser un maestro o algo así les gustará cosas de ciencia y tú les puedes meter cosas de alquimia, puedes meterle cuestiones de linaje, puedes meterle, tienes que hacer actividades, diseñar actividades para cada alumno, pero a la vez que trabajen en grupo. Un maestro es importante en Juego de Tronos, un sexto es importante en Juego de Tronos, el hombre de armas es importante, todos tienen un papel para la casa, por eso me viene bien no el primer juego que era más simple, el de débil, sino el segundo que tiene ese sistema de casas que en una partida de rol es muy difícil de llevar, pero que aquí para sacarlo fuera de la zona de gamificación me ayuda. En cuanto a lo que ha dicho él, no se le podría dar otro matiz para que fuera un menos, la competitividad en general puede tener su parte buena, claro, pero puede también generar cosas malas y por eso su punto, se le podría dar otro matiz si ellos trabajaran, por ejemplo, un punto importante en Juego de Tronos también son las alianzas, hay muchos eventos en Juego de Tronos que sin alianzas no se podrían haber hecho de la misma manera, a lo mejor fomentar también que imaginamos que uno es un Baratio y otro es un Stark y terminan aliándose y eso también podría primarse, no sé, quizás fuera bueno. El sistema de gamificación lo bueno que tiene es que puede ser desde meramente superficial a profundo, el problema de cuanto más profunda la gamificación es que más horas tienes que dedicarle al diseño de actividades, si tú vas a dar siempre la misma asignatura, es decir, caso por ejemplo en la secundaria que tú tienes un control de la asignatura cuando tienes la plaza, pues tú puedes diseñar tus gamificaciones con profundidad de un año para otro para que eso funcione. Cuando a lo mejor estás cambiando que estás de interino, se lo digo a mis alumnos del MAE, hazlo para las oposiciones porque viene bien, pero ten en cuenta que el tiempo que tú tienes que invertir para generar una gamificación compleja donde elimines todos los elementos de disrupción y competitividad es difícil, cuesta tiempo pero se puede hacer, si te merece la pena se puede hacer, de todas maneras la competitividad hay que tener cuidado con ella porque por un lado hay quien te dice que no debes ser excesivamente competitivo pero después te encuentras con algunas competencias lonce que te potencian esa competitividad y tú ya no sabes hacia dónde tirar, por eso dije yo que el killer a lo mejor hay que quitarlo es cierto que Butler pone el killer y hay jugadores killer en todos los videojuegos y en todos los juegos en red siempre hay alguien que acabas echando por cómo se comporta pero ya eso está en cuanto yo no voy a eliminar lo de la teoría porque no lo puedo eliminar pero sí lo puedo eliminar de mi gamificación puedo decir no, aquí no hay killer aquí eso de salteadores y rogue fuera no, aquí todos somos buenos es decir vamos a coger un sistema tolkinian de blanco y negro pero también es cierto que dependiendo de la edad de los alumnos yo necesito que aprendan los grises y que tengan espíritu crítico y que tengan que y en la sociedad compiten tienen que saber competir de manera correcta depende de lo que quieras la edad del alumno entonces lo vas modificando Buenas tardes no he podido escuchar el resto de conferencias porque tenía clase así que la única que he podido escuchar ha sido la de Antonio y quería preguntarte a ver qué te parece porque yo cuando he visto Juego de Tronos a lo que me ha recordado enseguida salvando distancias es al mundo de Robert E. Howard y con Conan entonces no sé a ti que te parecía el asunto Bueno yo creo que el mundo de Conan es más sencillo más sencillo va más al tuétano viene de de historias pulp de una una narrativa muchísimo más digamos que dedicada o destinada a entretener es verdad que a lo mejor algunos factores como puede ser la violencia como puede ser la forma de abordar el sexo incluso a veces la magia pueden tener relación desde luego en Conan hay algunos elementos que evocan o al revés en Juego de Tronos hay algunos elementos que evocan el mundo de Hogwarts pero pero desde luego a otro nivel distinto y eso que yo soy un fanático de Conan como como saben algunos de de mis amigos y y le doy un valor capital sobre todo por la época en la que fue escrito y lo que contribuyó después a todo el material ulterior a ese respecto y me voy a permitir intervenir yo he escrito está por publicarse dentro de seguramente después del verano un artículo que va sobre la la traslación de diversos temas en en Howard Tolkien Martin y Moorcock y hay una serie de ideas fuerza en los cuatro autores que son absolutamente iguales yo he tomado cuatro hay más en ese artículo he tomado cuatro ideas fuerzas que son y que están tratadas de la misma manera con la misma perspectiva bueno ya estoy haciendo un poco de autopropaganda pero para que sí que sepáis que hay que hay elementos absolutamente identificativos y que sin esa línea y que hay que entender en el caso de la conexión entre Martin y y y Howard porque ambos son norteamericanos entonces y esa cultura pulp está también en la génesis del background cultural que utiliza Martin para nutrirse ¿no? Martin es hijo de su tiempo y de su de su sociedad sin lugar a dudas y la cultura pulp para los nacidos alrededor del año 50 es importantísima en en Estados Unidos ¿no? entonces eso va en esa línea ¿alguna pregunta más? Any more questions? Tenemos otras dos por ahí Buenas tardes muchísimas gracias a todos por vuestras presentaciones han sido muy inspiradoras para mí casi que no voy a hacer ninguna pregunta simplemente una reflexión una conexión entre el panel anterior el de la traducción y este al hilo de la presentación de Rafael y de Daniel que por cierto me ha encantado y me ha recordado a los orígenes de este congreso que fueron aquel seminario de perspectivas 4 y Cristina se acordará del seminario que hicimos sobre carisma y habrá habrá revivido aquel momento y es sobre las incidencias o los peligros de la serialización igual que tenemos el problema de Jodor y Mariana y Lisa nos han hablado hace un rato sobre claro como uno puede prever que ese nombre va a tener esa etimología pues también nos encontramos ahora con el problema de esta identificación verdad de los políticos con con un personaje que de pronto uff madre mía ¿no? como se nos ha ocurrido identificarnos ¿no? y que y que bueno simplemente me ha parecido muy curioso y me ha parecido que había una relación ahí entre entre los dos paneles muy sutil porque en verdad todo el congreso está resultando muy cohesionado simplemente era eso que me ha parecido muy buena vuestra comunicación y que y que he visto ese vínculo ¿no? como hay que tener mucho cuidado también cuando uno no sabe el final de la historia bueno lo primero gracias a todos otra vez ha sido una sesión magnífica la verdad he estado en vilo ojalá yo en las clases así la verdad y mi pregunta iba para Daniel y Rafael porque la verdad que la reflexión política sobre el juego de otro no me interesa bastante y he visto en el índice que no he podido evitar hacer una foto porque me ha parecido bastante revelador que tenéis un apartado de Daenerys que imagino que lo habéis pasado un poco por alto por cuestiones de tiempo y bueno creo que a todos sobre todo ahora mismo nos interesa muchísimo el rol de Daenerys desde el punto de vista político y he estado pensando y con los tres tipos de liderazgo que habéis presentado si Daenerys podría encajar un poco en los tres porque por una parte en el tradicional tenemos los hereditarios que ella es la heredera legítima que el trono le fue arrebatado por los usurpadores después el carismático ya sea atribuido o ganado creo que la escena que mejor lo refleja por lo menos en la serie me baso en la serie no en los libros que los estoy leyendo todavía es cuando libera creo que la ciudad de Yunkai y empiezan todos a aclamarle como misa misa la madre de todos los habitantes el que me queda menos claro es el racional legal eso lo veo un poco más por la parte de sus consejeros que son como las que intentan mantenerla con los pies en la tierra y que no se le vaya la cabeza y entonces si pudieseis al menos hacernos un resumen de lo que pensáis que representa Daenerys o si encaja en estos roles o si es otro tipo de liderazgo completamente diferente a ver el tema de Daenerys nosotros creemos que es bastante complicado encajarla o encuadrarla en un marco concreto en un tipo de liderazgo exactamente sobre todo porque un personaje que la fantasía ya no hemos hecho de ser mujer rompe con todos los cánones todos los esquemas que es lo que nosotros hemos ido viendo nosotros hemos ido leyendo sobre el tema entonces nosotros lo que sobre todo queríamos recalcar de Daenerys lo primero claramente el tema del feminismo la importancia que tiene de que personajes como Daenerys sean lo más poderosos sean lo más fuertes dentro de la serie y por otro lado el tema de que eso de que el carisma normalmente a lo largo de la historia sabemos que la mayoría de personajes o de líderes o de héroes suelen ser hombres entonces en el caso de Daenerys vemos que eso no es así vemos que como Daenerys puede ser la persona vemos por ejemplo lo que ha comentado la profesora de que el personaje con el que la mayoría de políticos sean de derechas de izquierdas de lo que sean se asemejan a ella y quieren ser Daenerys en plan es como que partiendo de ser la clava sexual del hermano llega hasta donde ha llegado que no vamos a hacer spoilers de los chiles 15 a los 5 pero que ha demostrado que el máximo poder la máxima expresión del poder en Poniente es Daenerys entonces nosotros creemos que como tú bien comentas tiene un componente de ese liderazgo carismático que nosotros yo por mi parte que al final y al cabo esto es una reflexión personal de que cada uno podemos encuadrar en un sitio distinto yo creo que es carismático por el tema de que consigue primero los dragones después un ejército después la aclamación del pueblo que va liberando después el apoyo de consejeros tan importantes como Varys y Tyrion poquito a poco va consiguiendo esa por así decirlo conquista que la van a convirtir en un liderazgo carismático y por otro lado el tema de la traición yo creo que no pero por lo que te comento de eso de que al empezar la serie lo que ella hereda es una clava sexual al fin y al cabo es un personaje femenino que está encuadrado en un rincón de vendérselo a mejor postor para conseguir un ejército ya rompe con todo eso y ahora la serie va desarrollando va consiguiendo esas conquistas sobre todo nosotros tenemos una imagen que queremos poner a Neri la que tú comentas de misa con el pueblo mantendola y queremos que sea fantástico así que ¿alguna otra pregunta? Miguel Siguiendo la temática de Edgar Starr y Boromir porque me ha dado en dos fibras sensibles en cierta manera es un pensamiento que se me ha venido podríamos decir que en sus momentos finales la actuación de cada uno de los personajes entra en la línea de la novela en el sentido de que Boromir que durante toda la novela se nos presenta como un personaje que no nos termina de encajar muere de una forma épica de frente en una lucha sacrificada y Edgar que siempre se nos ha presentado como este personaje muy bueno muere en una conspiración contra conspiración con la que en verdad nunca se sintió contento pero muere en ese en ese círculo que no termina de encajar en él es como si podría decirse algo por el estilo a ver en el caso de Boromir sin duda es como dice él ya digo se redime y muere como un héroe y habiendo digamos que reconciliado su memoria con su familia con la compañía y con todo el mundo pero a nivel individual yo creo que todo lo malo que pueda hacer Eddard Stark es por la vorágine en la que se ve inmerso en Desembarco del Rey todas las decisiones que él toma las toma con el mejor deseo y con la idea de hacer el bien y de hacerlo más justo que es lo que lo condiciona a él entonces sí es verdad que se mete en algunos fregados de última hora pero siempre él lo que quería era el equilibrio lo más justo y en ese sentido creo que nunca fue infiel a sí mismo así que siempre se mantuvo firme a ese respecto Bien ¿alguna otra pregunta? Yo voy a usar de mi posición de presidencia y quiero hacer una pregunta primero y una reflexión para intentar cerrar final My question is for Camila Tosí You have told us about the possibilities of inheritance of heritage for Ramsey Bolton in Román since a Roman point of view but I would also like to see that from a medieval point of view because here in Spain in our history we spoke about that yesterday in Alcázar about Henry de Trastamara who was a bastard and who earned the throne killing with his own hands his half-brother and you know from a medieval point of view that way of heritage with Ramsey Bolton as well as with John Snow who is called king in the north and there's no problem with the fact that he's a bastard for all the other lords in the north and they recognized them as a stark for us you are a stark and you know does it fit with reality with medieval reality in your point of view in your opinion thank you for your question yes I think that you know there are loves but both in the fantasy and in reality sometimes there are other especially in medieval times with so many influences from so different cultures such as in here no CB you know reality is that if you are good enough to take the power no one worries about how or you know you have the strength and the power and then the right of reign so if you are a bastard actually maybe for the law is a problem but for people who maybe loves you who maybe wants you to be in power instead of someone maybe there are no problems so you become the king unless you don't want but actually you become the king so well and for to finish one reflexion and I can't resist because with the contribution of Antonio I have to come as said Miguel before two of my fibras most sensibles if I have here no only is by Martin is by Tolkien and I think that we have here not only is by Martin we have been before of the man of Tolkien in a moment determinado this is like ir de the man of the abuelo that is so what a todos nos ha pasado un poco con Tolkien y Martin primero el abuelo nos contaba solo las cosas bonitas hasta que llegó papá y nos dijo la verdadera crueldad del mundo tal cual es y la metáfora se me ha acabado ocurriendo no la ley sino que se me ha venido a la mente así y ahora uno que es padre y que además contempla relación con su madre en este caso y ahora como mi madre se ha transformado en abuela le ha dado una vuelta radical a la forma que tenía de enseñarme el mundo a mí y la forma en la que le está enseñando el mundo a mis hijos y muchas veces me he hecho las manos a la cabeza como diciendo pero mamá que han hecho Tolkien se afanara constantemente por decir que su obra no tenía nada que ver con la segunda guerra mundial y demás y se afanaba constantemente en radical pero si es verdad que y lo ha citado Antonio el ecologismo yo creo que el personaje de Boromir muchas veces bajo mi punto de vista lo he pensado muchas veces para Tolkien es algo así como los Estados Unidos durante la segunda guerra mundial los Estados Unidos el para lograr supuestamente un bien mejor que es acabar con el demonio con el diablo pero claro a los ojos de Tolkien eso es corromper el orden natural que por otra parte está dado por dios desde la perspectiva absolutamente católica de Tolkien y sin embargo Martín pues no tiene ningún tipo de problema en utilizar y spoileo a base de bien supongo que ya de los que no hayan visto el último capítulo y sigan aquí sentados es que os va la marcha lo siento en realidad pero es que os va la marcha Daenerys no usa no tiene ningún tipo de inconveniente en usar la bomba atómica que es el dragón y usa la bomba atómica y además es que las imágenes que nos han mostrado son Pompeya por supuesto para los clasicistas son Pompeya pero son Hiroshima Nagasaki es el Napal de la guerra de Vietnam entonces este arco de Boromir Edar Tolkien Martín para mí en realidad se está cerrando se está cerrando además se está cerrando de la única manera que podía cerrarse el mundo no es como nos lo enseñan los abuelos sino es en realidad como nos lo enseñan nuestros padres pues si tenéis algo más que decir tenemos cinco minutitos más y si no pues ya nos vamos como queráis Rosa tú mandas que estamos en tu casa pues si nadie tiene nada más que añadir mañana nos vemos a las 10 de la mañana empezamos la sesión otra vez en el salón de actos de la facultad de derecho allí en en el campus de Ramón y Cajal daros las gracias por vuestra asistencia las gracias a todos los participantes comunicantes y ponentes del día de hoy por la altísima calidad intelectual científica y académica de sus contribuciones yo formo parte de la de la organización un abuelo un padre nunca va a hablar mal de sus hijos pero creo que aquí le estamos demostrando con hechos a quienes a veces recelan de la oportunidad o del cientifismo de esta de esta reunión del altísimo valor académico e intelectual de lo que aquí se está tratando nada más que reiterar ese agradecimiento y nos vemos mañana otra vez para seguir con más e igual de mejor muchas gracias hasta mañana gracias